En primer lugar, yo debo reconocer, y creo que es un principio de honestidad hacerlo así, que este dominio cibernético de Internet me resulta apasionante, interesante, pero está claro que si yo ahora me presentara como un experto con competencia para pronunciarse acerca de ello, pues creo que incurriría, ya lo hago habitualmente, pero de una forma especialmente fragante, tiene una cierta impostura, y por lo tanto no lo voy a hacer. De todas formas, me interesaba, aparte de por todo lo que hace esta gente y el mérito que creo que tiene, también porque de una forma u otra era obligarme a mí mismo a pensar. Era Barbius que decía que cuando no conozco un tema escribo un libro sobre él. En ese sentido, claro, se sobreentiende que lo decía en orden a que cuando uno de pronto no conoce un tema y se siente atraído por él, se obliga a sí mismo a formalizar lo que sabe y lo que piensa acerca de ello de una manera más o menos objetivable. Por tanto, existe una tarea de razonamiento que es coger un objeto que estaba ahí, pero que si no te obligan, si no te, de una forma u otra, no te comprometen a ello, pues pasa siempre como una especie, digamos, de asunto que te interesa, pero en torno al cual tampoco te sientes animado a decir nada. Pero en cambio está claro que estamos ante formas de comunicación, de participación, de interacción humanas que podrían parecer extremadamente novedosas y podrían implicar, o cuando menos así se sugiere, una auténtica ruptura, a veces incluso de tipo casi cognoscitivo, porque supondrían una modificación importante en la percepción y en la digestión de los datos de la realidad. Yo qué sé, en fin, que podríamos realmente encontrarnos ante algo nuevo. Lo que ocurre es que yo también quiero dar con franqueza al respecto. Ostras, uno siempre tiene una cierta desconfianza ante cualquier cosa que se pretenda nueva, ¿no? Primero porque nunca está del todo seguro de que sean tan nuevas, ¿saben? Y mucho más cuando de pronto aparece arropada con categorías que también se antojan nuevas. Es cierto que de pronto, bueno, yo creo que es un libro de Buller que hablaba del tema del procomún y tal, me empezó a sonar, me interesé por él, he visto el último número de Archipiélago, que en efecto trata acerca de la cuestión de forma monográfica, con lo cual... Pero, ¿saben? De nuevo estamos siempre en eso, es decir, ante el problema de lo que significa, lo que llamaríamos la falta de reciclaje terminológico. Aquí reciclamos todo menos las palabras. Bueno, tampoco se reciclan otras cosas, los pisos o las estaciones de tren con frecuencia, y eso es una desgracia, pero es cierto que parece que tengamos que ser sensatos a la hora de no malgastar cierto tipo de cosas y darles un nuevo uso, y en cambio en el campo de lo conceptual, en el campo de las categorías, parece que estemos todos hábitos por encontrar otra noción que de pronto irrumpa en escena y que con frecuencia te pueda dar de vivir, porque créanme, si ustedes no tienen claro su futuro, lo que les recomiendo es que se inventen un concepto y se dediquen a vivir de él toda la vida, porque créanme que la diversidad es una barbaridad, no lugar, es sociedad líquida, y vives del cuento todas las vidas, es decir, créanme, aunque lo que digas ya esté dicho antes. Si de pronto descubres que globalización es mejor que imperialismo, ostras, échale morro y a vivir de ello. Si de pronto descubres, por ejemplo, que antropología cognitiva quiere decir alguna cosa, la descubro de inteligencia emocional, que a mí siempre me ha sorprendido, básicamente porque implica condenar a buena parte de la humanidad a la subnormalidad. Pero de pronto hay una suerte, digamos, de irrupción masiva de conceptos que parecen pugnar por ser novedosos y por de una forma u otra motivarnos a nuevos debates que en el fondo son siempre los mismos. Me viene a la cabeza de pronto la manera como Marcel Mons concluye su ensayo sobre la magia en el que, de efecto, dice algo que podría ser perfectamente aplicable aquí. Y los hombres explicarán unos u otros historias inéditas que siempre serán las mismas. Ahora, claro, en efecto, el formato y el soporte sí que es nuevo. Pero de pronto, por mucho que le queramos dar la vuelta, la idea de procomún, por fuerza, aunque sea la manera como invoca un concepto como lo de común, nos pone sobre la idea de que igual estamos ante una forma de comunismo de nuevo tipo, un comunismo virtual en el que lo que circula con libertad y se somete a intercambio no son objetos sustantivos, sino que es información. Igual, realmente, es pertinente hablar de ello. O también, es decir, es una forma de... hay una comunidad, por ejemplo, en el sentido más o menos canónico del término, que ya veremos que en efecto es discutible. A su vez, ¿estamos realmente ante una nueva forma de espacio público? ¿El espacio público es un espacio comunitario? ¿El espacio comunitario realmente es un espacio, digamos, en el que lo que funda la sociabilidad es la comunión? ¿Si es la comunicación? ¿En qué forma se parece ese espacio público que está un poco, al cuanto menos, esbozado en el proyecto de la modernidad? ¿Y todo eso cómo se define? ¿Comprenden? Es decir, creo que tenemos la obligación de exigir que las categorías sean lo más claras posibles, porque si no tenemos la gran virtud que Gregory Bateson advertía en los conceptos oscuros, que cuando más oscuros son, más consiguen clarificar cualquier cosa. Lo cual, en efecto, implica que lo contrario también es cierto, que en efecto, cuando más clara es una categoría, más te complica la vida y, de pronto, más te coloca ante una complejidad que, en fondo, quizás no deseabas. Y aquí estamos ante ello. Entonces, en efecto, digamos, a ver, ¿qué puedo explicar aquí que pueda ser útil? Una vía inicial con la que voy a arrancar es la idea de lo comunitario, de la comunidad. Y tiene que ver, básicamente, con mi propia experiencia hace ya algunos años cuando tuve la oportunidad de ir a una cosa que hacían en Tuxla Gutiérrez y tal, en torno al tema de lo comunitario, su papel en la sociedad actual, y ahí ya me te dabas cuenta que, en el fondo, la cosa es complicada, básicamente porque, en efecto, la idea de comunidad, desde luego, es incompatible con la idea de espacio público y, por extensión, con la idea de espacio democrático. Aunque sea únicamente por el tipo de matriz de la cual la idea de comunidad se nutre, que, en efecto, no puede negar, no puede disimular apenas su génesis inequívocamente romántica, como aquello que corresponde a un tipo de unidad social basada, esencialmente, en la cohesión. O sea, que ya por ahí llevamos mal. Básicamente porque el espacio público no puede ser un espacio coherente, perdón, la cohesión no, la coherencia, me he equivocado. Digamos, la comunidad se fundamenta en la coherencia y, en efecto, un espacio público democrático no puede ser, bajo ningún concepto, un espacio coherente. Puede ser un espacio cohesionado e, incluso, a través del conflicto, pero jamás coherente. Pero tampoco tiene que ver, por fuerte, con la idea de espacio público, al menos, según como lo definamos, un espacio accesible a todos, al que todos concurren en igualdad de condiciones. Entonces, a ver cómo lo consigo articular un poco, si me permitís, intentando salir del paso con esa especie, digamos, de doble interés. Por una parte, preguntarnos si estamos ante una forma de comunidad, en el sentido torresiano, por así decirlo, y también la pregunta de si es un espacio público. Y ahí, por ejemplo, tengo un precedente. Mis amigos del Observatorio de la Cibersociedad en Barcelona, en el Congreso de Antropología del año 2002, un poco me complicaron para que, ya que hacía de secretario del Congreso y también coordinaba otro simposio, pues un poco hiciera un aporte en forma de comunicación y me invitaron, básicamente, a trabajar el tema de los chats, el tema de las conversaciones cibernéticas en el ciberespacio. Y me parecía interesante, básicamente, en qué forma podían aplicársele, pues un poco, las intuiciones de la tradición gofmaniana, es decir, de lo que sería la vieja escuela del interaccionismo simbólico, aunque, en efecto, quizás Gofman nunca fuera un interaccionista en el sentido estricto. Pero bien, si realmente se podía hablar de ese espacio de una interacción, que, en efecto, tendría su colofón, su especial ilustración, en efecto, en el espacio público jabermasiano. Pero, a ver, ¿todo eso realmente existe en algún sitio? ¿Y si existe? ¿No será realmente Internet donde existe? ¿Solo? Bueno, y es aquí donde quería ir. A ver, si un poco articulo las dos cosas. La idea de, digamos, preguntarme acerca de si realmente estamos ante un espacio comunitario, ante una comunidad, y hasta qué punto una comunidad es incompatible con cualquier concepto que queramos hacer de la democracia, es, vamos, claro, perdónenme, esto es un pie de página, pero es importante. Claro, en aquel contexto, déjenme que evoque con ustedes un poco lo que fue, para mí, digamos, el drama de tener que hablar en esta clave, en aquel congreso en San Cristóbal de las Casas. Claro, claro, fíjense, allí, claro, allí me sentía obligado a explicar un poco, nada, hombre, en qué forma el tema de la comunidad podía ser pervertido. ¿Por qué? Porque yo venía de Europa, donde, en efecto, la idea de comunidad, está, de una forma u otra, maldita, complicada directamente como está en todo tipo de políticas de exclusión social. Que, en efecto, se llevan a cabo en nombre de aquellos que, por la razón que sea, no parecen dignos de pertenecer a la comunidad. Y, de pronto, me se ocurrió en la película temática madrileña, la comunidad, en efecto, de las alegrías, tú no eres de la comunidad, ¿qué haces tú por la comunidad? Si ya recuerdo en la película, en efecto, lo que legitima castigar a Carmen Maura, justamente, es que no parece ser demasiado entusiasta de la comunidad. Pero, fíjense, en aquel contexto, un discurso elogioso hacia el espacio público, como el lugar donde se realiza el referente teórico del republicanismo kantiano, te da lugar a todo tipo de equívocos, porque, de pronto, ese es el discurso del PRI. O sea, que ahí estamos, una vez más, con la evidencia de que las categorías son lo que son en función de quién las usa y para qué. ¿Comprenden? Es decir, solamente para que vean que esto siempre es un poco lioso. Voy a, digamos, invitarles a que se sitúen conmigo. Un discurso republicano, europeo, que, de una forma u otra, apueste por el derecho de ciudadanía y que, por tanto, invoque, más que evoque, el espacio público como el lugar donde se produce la igualdad y la libertad de seres en efecto racionales, es algo que, en efecto, se impone ante las políticas de exclusión que indican que hay algunos que es que no pueden ser iguales porque son diferentes. En aquel contexto en el que, en efecto, por ejemplo, el zapatismo apuesta, básicamente, por la autonomía y, por tanto, trabaja directamente con la idea de comunidad y, como ocurre en Latinoamérica con frecuencia, en lo comunitario como una herramienta conceptual de emancipación, allí el discurso republicano, democraticista, ciudadanista, radical, por radical que fuera, suena PRI. Porque allí lo que se lleva, entre comillas, y permítanme por la ligereza en que parece que hablo, allí lo que se lleva, básicamente, es hablar de la comunidad. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué explicas? Claro, ¿cómo les explicas, por ejemplo, que tú tienes la sospecha de que la forma como la comunidad se integra en el discurso indigenista tiene mucho más que ver, por ejemplo, con las políticas de implantación del catolicismo y de las misiones que no, en realidad, con nociones emic surgidas de, realmente, de lo que serían las formas de vida y de pensamiento indígenas? ¿Cómo sugieres que, en fondo, la idea de comunidad siempre tiene algo de cristiano? Claro, no puedes, porque no se entiende. Porque, bueno, la semana pasada, en efecto, aquí, personas que ya lo recuerden, ya me pasó en otro contexto. Porque siempre te dirán aquello de, ¿qué es lo que quiere usted decir exactamente? O, ¿a dónde quiere ir a parar? Esa prohibición tremenda que existe de no ser, digamos, de no ser claro y contundente y de jugar, a veces, sin querer y sin mala intención, una cierta ambigüedad política, en la que, cuando de pronto, digamos, te haces preguntas y ya vamos de mal rollo. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Pero, usted, ¿de qué lado está esta mente? Porque, a ver, si esto es tremendo. Entonces, claro, te das cuenta que es muy importante, de un poco, volver a lo que sería la lucha por las palabras. Un poco en el sentido altuseriano, ¿no?, de, digamos, entender que la lucha ideológica es una lucha, básicamente, por ponernos de acuerdo acerca de qué significan las palabras y, especialmente, desmontar con lo que, con frecuencia, son vocaciones fetichiciantes, ¿no? Digamos, esta cosa de, digamos, de que inventar un buen discurso y mover el mundo. Pues bien, voy un poco a eso, ¿no? Va, les propongo que empecemos, básicamente, con la idea de comunidad. Voy un poco a los apuntes porque, si no, me puedo perder mi defecto en las divagaciones y el texto que he colocado, que les he invitado a, pues, un poco a seguir como referencia, va en esa línea, ¿no? En primer lugar, reconocer que la idea de comunidad es problemática. Vamos, primero, yo les propongo dos lecturas. Comunidad, colectividad. La idea de colectividad automáticamente la conectaré con la idea de espacio público, que, en efecto, es un espacio colectivo, mucho más que un espacio comunitario. Pero vamos por partes. Primero, vamos al tema de la comunidad. Y, de hecho, es la polémica Tonis-Durgen. Estamos colocándonos a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Pero vamos ahí porque es un poco, por eso os decía, es un poco de donde partimos. Aunque, en efecto, las nociones hayan ido amontonándose después, dando la impresión de que ha habido un cierto avance, como mínimo, en la categorización. No es verdad. El tema de la comunidad. Lo que aquí explico, básicamente, es que hablar de comunidad es comprometerse. En antropología, cuando tú hablas de estudios de comunidad, básicamente, lo que hablas es de estudios de un pueblo, al que supones, básicamente, dotados de una cierta congruencia interna que puede hablar de ellos como una cierta totalidad. No te ha dado una cierta congruencia, por ejemplo, cosmovisional, o, si quieres, socioestructural. Pero algo que, de una forma u otra, puede ser visto como una totalidad. Pero no es exactamente la idea de comunidad, por ejemplo, que se refieren, por ejemplo, los antropólogos indigenistas en Latinoamérica cuando hablan de propiedad comunal. Hay un texto al que aquí hago referencia, que publican colegas míos, sobre, justamente, se llama La gestión comunal de recursos, que dedica todo un primer capítulo a explicar hasta qué punto esta idea de lo comunal o lo comunitario puede ser problemática y puede servir para definir realidades bien distintas, incluso incompatibles entre sí. Ahora bien, por encima de todo, es muy difícil que la idea de que el valor teórico de comunidad no se escape de lo que sería su génesis, un poco de lo que es el pensamiento de Cerdinand Tonis, que es un actor que los que hayan hecho algo de sociología seguramente conocerán, que es aquel que establece la diferencia entre la Gemmenschatz y la Gesellschaft. Perdón por mi pésimo acento alemán, pero es cierto que no es una pedantería, porque si ustedes conocen literatura sociológica, saben que los términos con frecuencia se mencionan en alemán, básicamente por la dificultad que tiene traducir Gesselschaft. Gemmenschatz básicamente es comunidad, pero la Gesselschaft, y repito, si alguien que me quiere corregir le di permiso para hacerlo, claro, es complicado de traducir porque hay gente que lo hace como asociación, como sociedad, y en el fondo da cuenta básicamente de lo que Tonis entiende que es el mundo moderno, el mundo, digamos, posterior a lo que fue el cataclismo de la revolución francesa y que de una forma u otra implica una ruptura brutal con lo que había antes, o se imagina que había antes, que era otra cosa, en la que de efecto las formas de vínculo social eran de otra naturaleza a la que la modernidad haría trizas. Es un razonamiento típicamente antimoderno, entonces un poco me dedicaba a repasar los precedentes que están por doquier en lo que sería la génesis misma del pensamiento sociológico, y de una forma muy resumida para no aburrirles y además con la confianza de que si alguno tiene interés pues un poco ya se buscará la vida y buscará un poco más referentes teóricos de esa génesis de lo comunitario como valor teórico. Es decir, la idea está en Ferguson, está en Miller, está incluso en Marx, o sea, la encontramos por doquier y en el fondo siempre como consecuencia de una cierta nostalgia, ¿saben?, de lo que había antes, ¿no?, de lo que había antes. En clase, por ejemplo, si les tuviera más confianza, no podría evitar los ejemplos cinematográficos que a mí siempre me van bien y en el fondo pues siempre resultan. Entonces siempre sacaría el show de Truman, ¿no?, que en efecto es un contraste inmejorable entre la Gemminschaft y la Gestalt. La Gemminschaft es el que saben, ¿no?, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el que la improvisación es impensable. Aquí cuando se pone a dar vueltas a la rotonda, estoy improvisando, ¿no?, da cuenta en efecto de un mundo en el que en efecto todo está de una forma u otra regulado, en el que cada acción está perfectamente prevista y se enmarca dentro del lugar que cada cual tiene asignado desde el principio, desde prácticamente desde que nace, en un mundo previsible, dominado por leyes que se tienden que son sagradas o cuando menos que se piensan como si fueran naturales, ¿no? Entonces, esta sociedad, por ejemplo, que se basaría en los sentimientos, a diferencia de la Gesellschaft, que en efecto se fundaría en la voluntad arbitraria de sus miembros. Estos comparten más el futuro que el pasado, subordinan los sentimientos a la razón, calculan medios y fines y actúan en función de ellos. En Tonis, el primer modelo, el de la comunidad, es el que presta la solidaridad, por ejemplo, que uno puede encontrar en un organismo vivo y sus funciones, o, por ejemplo, algo que se le parece, la familia. Ey, cuidado, insisto, puedo ser temible y temo muchísimo perderme, pero ahora mismo lo que me viene a la cabeza es explicarles alguna cosa de Richard Sennett, por ejemplo, que quizás es un autor que conozcan o deberían conocer porque les interesaría en relación con todo este asunto, cuando explica, también tiene su película, si me permite, no lo puedo evitarlo, pero es que el fin de la inocencia de Scorsese lo explica tan bien, cuando de pronto aparece un tipo de sociedad que se fundamenta justamente en eso. Así, en el modelo de la familia, del cual el único reducto que quedaría sería la familia nuclear cerrada, la familia que sigue el modelo del nido y que se corresponde al invento del hogar dulce hogar. Claro, cuando ustedes leen a Sennett y cuando explica la aparición del hogar dulce hogar, lo entienden que eso se gesta, se concibe como justamente lo que nos permite protegernos del mundanal ruido, de un espacio público que en efecto ya se concibe como las antípodas del espacio comunitario, puesto que en él no puede dominar más que justamente la desorientación, la locura, la desesperación, la envidia, el interés privado, donde cada cual va a la suya y donde cada cual debe protegerse de los demás, puesto que una exhibición excesiva de sus sentimientos no le haría sino especialmente vulnerable, cuando no destruible. Por lo tanto, el hogar justamente nace como eso. Hoy por hoy, claro, cuando estos tontos que dicen esto de la familia tradicional, hay que ser tonto porque cualquier persona que tenga un poco de cultura histórica sabe que eso es cualquier cosa de la familia tradicional. La familia edípica que en efecto aparece justamente con la voluntad de oponerse a ese dominio de la Gösselstaff que es básicamente eso, el mundanal ruido, ese mundo de desesperación en que cada cual únicamente vela por sus intereses y al que le tiene sin cuidado el bienestar de los demás. En fin, pues bien, en ese contexto la comunidad funciona esencialmente como un tema de nostalgia. Claro, la Gösselstaff en efecto es la vida orgánica y real. Claro, el defensor de la familia tradicional, entre comillas, repito, por supuesto, te dirá que ahí, en tanto que padre, por ejemplo, puede realmente sentir la voz de la naturaleza, la voz de la selva, puesto que es la familia la que es un hecho natural, frente a un mundo que en efecto dominado por el interés no es sino justamente un artefacto hecho de egoísmo y de intereses, un mundo depravado y depravador, ¿no? Es eso lo que, perdónenme, oiga, a ver si estoy aquí hablando solo y tal y no nos enteramos. Y esto, un poco, perdónenme, en primer lugar, tampoco hace falta leer a Sénet para entenderlo. Un cierto sentido común ya no se obligaría a dar por buena una premisa como la que le estoy colocando. La idea de que, perdónenme, oiga, toda esta gente que, digamos, que de una forma u otra se queja de que la ciudad no es lo que era porque en los barrios antes la gente se conocía. Esto es lo que justamente Sénet advierte como peligrosísimo. Claro, porque en el fondo, hostia, no puedo evitarlo. El tema de los pies de página me pierde. No, es que no puedo evitarlo porque... Ahora me viene a la cabeza esta historia, por ejemplo. Toda esta historia, por ejemplo, lo digo porque es un tema que me interesa mucho y déjeme que les ponga como ejemplo ello. Ahora, en Barcelona hay una historia que es básicamente la de, hombre, la de impugnar, porque son impugnables las políticas municipales que son básicamente políticas serviles en favor de la especulación. Bueno, como aquí, imagino. Pero allí lo que te encuentras es un rollo, se permite en la expresión, que creo que es el de la defensa de lo que había sido antes la ciudad. Hostia, y te lo juro que no hay cosa que me mosqué más, a menos a mí, en la línea de hacer fuerza y de denunciar lo que está pasando con las ciudades, que es, digamos, de historia de que los barrios pierden su personalidad. Dice, oye, cuidado, o sea, y yo siempre lo he dicho, o sea, yo no tengo nada en contra de la Torre Álvarez y de la... y a mí me parece fantástico que hagan, digamos, espacios públicos de Calgat, entre comillas, ¿no? Y que innoven a... a mí me tienen sin cuidado. Ustedes cambian, vienen de cambiar. ¿Por qué? Porque un discurso, claro, allí en Barcelona, y pongo la mano al fuego, que aquí también y en cualquier sitio, un discurso, línea Paz que Montalbán, en Barcelona, línea Benet y Chornet, que haga el elogio de lo que fue la ciudad, de lo que era el barrio cuando la gente se lo daba por la calle, claro, al final acaba dirigiendo su atención no al ayuntamiento, sino a los inmigrantes, que en el fondo son los que han distorsionado el auténtico espíritu del barrio. Digo, oye, cuidado, oye, eso a mí no, ni cosa más reaccionaria que la nostalgia del paraíso perdido, o lo que fue el barrio o lo que fue la nación. En el fondo la cosa por ahí, claro, las formas de nacionalismo, todas funcionan a partir de esa nostalgia de la Gómez y Chaz perdida. La convicción de que la nación o el barrio que más da son hechos naturales, que la presencia de ellos de una forma u otra distorsiona y evita que de una forma u otra fluya. Con lo cual, ellos, los inmigrantes, aliados con los ayuntamientos, claro, en el fondo lo que dicen es que el ayuntamiento manda inmigrantes para que la gente se vaya del barrio. No, ustedes se rieron, aquí no sé si se lleva esto, pero allí es lo que se está diciendo. Perdónenme, el tremendo está que la mayor parte de discursos, digamos, anti-especulación, a nivel popular, son discursos racistas. Porque trabajan con la idea de que les están enviando inmigrantes para echarles. Que, digamos, que la inmigración es una forma de moving. Entonces, claro, les digo que, digamos, la idea, la nostalgia de la vieja comunidad perdida, el fondo es siempre profundamente reaccionaria, porque siempre acaba buscando todas las fuentes de distorsión que impiden que aquello que fue, digamos, vuelva a ser. Con lo cual, lo que impide que vuelva a ser lo que fue, es justamente el garante último de lo que fue. Puesto que lo que fue continúa siendo, aunque sea ocultamente, aunque sea agradamente, gracias a ellos. Claro, esto es tremendamente peligroso, porque es el germen mismo de todas las formas de, digamos, de racismo y de las formas actuales de expulsión. Básicamente, hay que entender que la gemenshaft está siendo, de una forma u otra, contaminada en su pureza pristina y natural por la presencia de elementos que, de aquí o de allá, están contribuyendo a su devaluación, a su puesta en peligro. O sea, eso es, perdónenme, hay muchas formas de gemenshaft. La familia es una de ellas. Claro, de efecto, la familia, la familia no es la cerrada, siempre tiene que ver como un enemigo a que él que de una forma u otra intenta, que intenta de una forma u otra inmiscuirse. Aunque sea el novio de tus hijas, que siempre es un problema. Y este que, claro, ¿eh? No, no, ustedes se rirán con los ejemplos, pero, che, créanme, que no son de risa. Porque son... Aquí, en cuanto, ¿te das cuenta? Esto, dirijo a unos amigos que están aquí, en cuanto hablas de la vida cotidiana, siempre hay gente que sonríe, porque dicen, ¿qué tendrá que ver con eso? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Entonces, fíjense en esta historia. Claro, ¿cuál es la gemenshaft última y primera? ¿Cuál es el último reducto de la gemenshaft? De esa verdad que estuvo y que no está. De esa integridad que, en el fondo, nos permite, de una forma u otra, tener algún tipo de experiencia, de noción, de una cierta verdad, que ello, lo otro, de una forma u otra, está poniendo en peligro. El reducto último de la gemenshaft es uno mismo. Porque todo fracasa, ¿saben? El fondo de la familia es un timón, ni hogar, renuncio, hogar, ni nada. Al final, lo que tenía que ser un paraíso, acaba siendo un infierno. Pero, digamos, siempre nos queda la auténtica gemenshaft, que es nosotros mismos. Es verdad. La idea de intimidad, de la que Pardo ha escrito un libro magnífico, en el fondo, trabaja con esta idea. La idea de que, por encima de cualquier cosa, yo soy una comunidad. Soy una pequeña patria, que siempre, de una forma u otra, verá como un peligro cualquier cosa que desde fuera la aceche y ponga en cuestión su coherencia interna. Claro, cualquiera de coherencia interna, de cualquier tipo, es gemenshaft. Trabaja con la pretensión de que, de efecto, los elementos que componen una autoridad pueden estar naturalmente cohesionados. Perdón, pueden estar naturalmente congruentizados. De tal forma que cualquier cosa que altere esa congruencia ha de ser vista como un peligro, como una... Claro, yo no sé si ustedes conocen a gente coherente consigo misma. No sé. En serio, es gente que, de hecho, no sé. Yo toda la gente coherente consigo misma que conozco, no sé hablar con ellos de nada. Porque sea lo que sea, lo que les digas te van a decir lo mismo. En serio. La gente coherente consigo misma no sale de casa. Porque sabe que es imposible salir a la calle y ser coherente contigo mismo. Traidores a tiempo completo, de una forma u otra, tenemos por fuerza que exponernos. Y ahí fuera, lo siento mucho, todo son amenazas, todo son conspiraciones contra esa entidad que no puedes mantener. Es imposible. No va a un broma. En el fondo, la idea, digamos, de que tú eres alguna... Bueno, ya les digo que esto no es lo que te he previsto, pero ya no puedo evitar plantearlos. Claro, en el fondo, es la idea de inmanencia la que está presente. Es decir, la idea de que algo puede ser algo en sí mismo. Y, en efecto, el último reducto de la Gemminschaft es la invención del sujeto. Es el sujeto, claro. Todo esto, no sé si se parece interesante, pero luego no es original. Es tío, justamente, Sennet, que tiene un libro que se llama Las tiranías de la intimidad, en la que este razonamiento está expuesto mucho mejor de lo que yo hago ahora, de una forma más o menos grosera. Pero es así. Pero eso es la Gemminschaft, es la comunidad. Entonces, es justamente esa forma de entender, vuelvo un poco a los apuntes, como no puede entenderse al margen del contexto en que es concebida por Tonys y del tipo de herencia inequívocamente romántica al que responde. Estamos ante las consecuencias del desgarramiento que experimentan Holdering, Schelling, Hegel y que Lukács ya amarga como Tonys elaboraba toda su teoría sobre la comunidad a partir de una concepción fatal del capitalismo, lo que llamaremos el anticapitalismo reaccionario. Etapa histórica lamentable a la que acabarán desembocando todas las sociedades luego de haber renunciado a la congregación afectual que habían sido. De hecho, Lukács, por ejemplo, y me estoy refiriendo al asalto a la razón, la magnífica traducción de Venceslao Roces, por cierto, cito ahora a Lukács, la idea de la comunidad a tonís reúne todo lo precapitalista en la glorificación de los estados orgánicos primitivos y al mismo tiempo contra la acción mecanizadora y anticultural del capitalismo. Claro, desde el punto de vista marxista, el anticapitalismo no marxista es siempre reaccionario. Es decir, el anticapitalismo romántico era quizás la forma más extrema de reacción porque se negaba justamente a las dinámicas históricas de las que el capitalismo era el ejecutor último, aunque fuera en forma de fase. Pero imagino que eso ya también lo saben. Perdónenme, por eso justamente el marxismo se planteó siempre como profundamente antiutópico. Otro pie de páginas, se estaban advertidos. Esto, digamos, de pronto, no se puede imaginar lo que algunos pensamos cuando hay consignas que proclaman que, digamos, cosas del tipo otro mundo es posible, cosas por el estilo, y se empeñan en afirmar que la izquierda es utópica. Claro, entonces, de pronto, es sacrificar a Hengels y a Marx, y pensar que todo su curso teórico fue una máquina justamente contra la utopía. Socialismo científico contra el socialismo utópico. En el fondo, la acusación que Marx y Hengels lanzaban contra el utopismo era que se era antidialéctico y pensar que la historia podía realmente acabar. En cambio, ahora es curioso porque todo esto, digamos, queda como raro. Es como una lucha de clases o de ideología. suena casi... Por eso, digamos, claro, el fondo, por eso uno se mosquea cuando hablando, digamos, del capitalismo cognitivo. ¿Cómo que...? ¿Se entienden? El capitalismo es el capitalismo. ¿Entiendes? Pero vengo a decirles que ahí está esa cuestión, que a veces no somos conscientes de que hay formas profundamente racionales ante el capitalismo. Entonces, en el XIX, Tony sería un ejemplo de ello, todos aquellos a los que acusa en efecto Lukács en el asalto a la razón seré ejemplos de ello y ahora también, ¿no? Lukács no deja de subrayar la naturaleza reaccionaria de este anticapitalismo romántico que opone la sociedad industrial al pueblo y a la vida y que airea un concepto de organicidad que veremos luego reaparecer en los movimientos fascistas europeos. Porque, en efecto, lo que resulta definitorio de la Gömenshav es su organicidad, tal y como el propio Tony se reconoce. Entonces, cito, ahí donde los seres humanos estén relacionados por voluntad propia de una manera orgánica y se afirmen entre ellos y encontraremos una u otra forma de comunidad. En el fondo, toda la idea de comunidad en Tunís es básicamente una apología, un elogio de la organicidad, de lo orgánico, de aquello que está de una forma u otra unido entre sí a partir de vínculos sólidos cuya raíz se entiende que de alguna forma no es ni siquiera humana, es de orden sobrehumano, ¿por qué no? Claro, sagrado, divino, ¿no? La disolución de ese comunalismo emotivista es precisamente lo que singulariza el proceso de industrialización y urbanización que conduce a la Gershelschaft, ese proceso esparatonis, ruptura o debilitamiento creciente de los lazos cálidos y espontáneos e hipertrofia de los sentimientos embotados por la experiencia frédrica de las ciudades. Lo siento, este taxi driver, ¿se acuerdan? O el día de la bestia, ¿por qué no? La ciudad como infierno, como un lugar diabólico en el que ya prácticamente no queda nada de humanidad. La imagen de Travis avanzando con su taxi por entre la niebla, la música de fondo de Bernard Herrmann es la imagen perfecta del triunfo de la Gershelschaft versus la Gershelschaft que ya está totalmente perdida y de la cual prácticamente uno puede encontrar ni siquiera los restos de naufragio. Bien, entonces, bueno, luego hay un razonamiento que un poco también conduce a la forma como la Escuela de Chicago asume ese tipo de razonamientos que hacen el elogio de la comunidad perdida. No voy a repetirles porque yo creo que, además el texto está aquí disponible, creo, y por tanto no voy ahora. Pero es cierto que hay un registro inequívocamente norteamericano vinculado a la Escuela de Chicago y especialmente a la voluntad reformista que la orientó. Debo decirles que a mí me apasiona la Escuela de Chicago, me interesa muchísimo y que, desde luego, creo que tenemos que aprender tantísimo de ella. Pero, en efecto, cuando es imposible no caer constantemente en los toques de tipo moralista en los que, en efecto, se llama la atención acerca de la condición crónicamente desestructurante de la vida urbana de la Gesellschaft y el contraste que lleva a cabo con lo que fue esa vieja comunidad que, aunque fuera bajo otros conceptos, la sociedad folk de la que habla Robert Redfield también está siendo puesta en peligro. Ejemplo, va. Ejemplo cinematográfico en este caso tomado del documentalismo. Por ejemplo, si uno encuentra, si uno quiere buscar los referentes cinematográficos de la concepción que las vanguardias hacían de la ciudad, uno tiene que ver el hombre de la cámara de Bertolt, por ejemplo, ¿no? Ustedes creo que la deben tener en la cabeza seguramente porque es, al menos, no sé, si alguien sabe lo que pienso acerca de lo urbano sabrá que todo lo que digo es una tontería, una burda imitación que intenta llevar al ensayo con pies de página y notas al final y biografía lo que era básicamente las intuiciones de Bertolt o de Walter Rundman, en fin, Jean Vigot a propos de Nice, yo qué sé, Manuel de Oliveira, el Odouro, el Moscú de Kaufman, esas películas que salieron a las calles intentando captar la idea de improviso, esa suerte de naturalismo frenético del que esas obras son ejemplo. Lo genial es, por ejemplo, ver cómo ese tipo de cine se traslada a Estados Unidos y vean, por ejemplo, una película que yo vi en el año 77 en la filmoteca en un ciclo de cine neuráfico que se llama The City que es de Willard Van Dyck. Se puede encontrar en internet, no hace falta que vaya en el mule, hay un archivo de películas antiguas americanas donde está, como están todas las películas de los documentalistas norteamericanos de los años 30 de la izquierda reformista. Es interesantísimo ver el contraste. Claro, en Berthoff hay un elogio del movimiento, un elogio de la agitación, de la actividad en el fondo en secreto racional de las ciudades. En los cineastas norteamericanos como Van Dyck, por ejemplo, hay algo que se parece, que es la pretensión de captar urbano, pero en cambio no pueden imaginarse, por favor, voy a la película, que por cierto es una maravilla, esto es pie de página de pie de página, ya ven que es un poco delirante. Hay una película horrorosa que detesto, a pesar de la música de Philip Glass, que es esta de, creo que se llama Coynoskasky o algo por el estilo, que quizás hoy alguien ha visto, que hay unas tomas vertidores de la ciudad y tal, es una película interesante desde ese punto de vista estético. Hay una parte que está descaradamente copiada de la película de Billy Ardendike, por cierto, con música de Aaron Copland. Les pido que la vean para que entiendan un poco, sin que tener que leerles este rollazo, lo que quiero decirles. La película se divide en dos. La segunda parte es la del mal rollo, por decirlo, que es la ciudad, vista desde los ojos justamente de esa nostalgia de la Algamenshaz perdida. Y es básicamente la imagen de los niños jugando en la calle, una imagen pavorosa, enormemente bella, insultantemente bella de un niño, digamos, menesteroso jugando con un barquito de papel en un charco en la calle. Genial. Pero toda esa imagen tremenda, frenética, de una ciudad sin alma, sin escrúpulo, sin corazón. La primera parte es todo lo contrario, es una especie, digamos, de canto bucólico a la Holy Commonwealth, ¿no? Muy presente en el nativismo norteamericano de izquierdas y de derechas. No voy a seguir por ahí porque el tema es apasionante y seguramente me perdería en él, aunque les animo a que lo sigan, ¿no? Como, por ejemplo, la izquierda americana hasta nuestros días y no podemos imaginarnos hasta qué punto el neoperiativismo de Cerna y toda esta gente están en esa línea, es profundamente protestante y está directamente vinculado a esa idea de la Holy Commonwealth, de lo que era ese modelo de lo que se instauró en los primeros momentos de la generación de Estados Unidos como esa comunidad de los santos en el que, en efecto, los tipos que venían rebotados de Europa, perseguidos por sus ideas religiosas, podían realmente aquí generar esta sociedad perfecta, fundamentada en principios divinos en que la gente se respetaba y lo que mandaban eran justamente leyes inspiradas directamente por Dios, la Holy Life, por ejemplo, de los protestantes. Gusto, o sea, ¿gusto que es eso? Créanme. Es básicamente el reconstruir de nuevo esa vieja comunidad que está presente en el nativismo, tanto el de derechas reaccionario como el de izquierdas, digamos, profundamente influenciado por el reformismo de izquierdas protestante, del que la película es esta. Entonces, la primera parte es una visión bucólica, digamos, lírica, maravillosa, dulce, de gente trabajando en la tierra, digamos, molinos poco menos que llevados por caballos, niños jugando en los columpios, un mundo feliz, campestre, en efecto, en el que lejos de la ciudad uno podía perfectamente mantenerse a distancia de ese foco de corrupción y de miseria que era justamente la Gershelschaft, la ciudad. Por eso, la Escuela de Chicago trabaja a partir de una división que es idéntica a esta de Tunís, solamente que en este caso la Gershelschaft es la sociedad urbana y la Gershelschaft es la sociedad folk, tal y como ellos la conceptualizan, pero siempre a partir de eso. Perdón, lo siento, no puedo evitarlo, que es curioso, los que han visto la película de la Reboca no pueden reconocer la profunda, por eso, perdónenme, por eso me fascina la Escuela de Chicago, porque en el fondo las secuencias fascinantes de la película son las del sector mal rollo, de las primeras creo que no se acuerda nadie, en serio, perdónenme que les haga notar esa moraleja porque en el fondo es la clave del interés que me despierta la sociedad, digamos, en la Escuela de Chicago y todo lo que se picó, como les fascinaba aquello mismo que detestaban y como ellos ya llegaron a la conclusión de que es imposible amar una ciudad que no sea diabólica, pero un poco ellos lo planteaban así, sin querer, como debe ser, pero bien, está ahí, entonces yo creo que con esto un poco les hago un poco una idea para que vean un poco lo que está escrito aquí, al margen de los experimentos utopistas del todo ajena a las contingencias de un tiempo y un mundo corruptos, esta forma de sociabilidad sagrada organizada según una jerarquía moral y formal sancionada divinamente había podido sobrevivir solo bajo el aspecto de unidades sociales que se retiraban más o menos radicalmente de la mundanidad como asociaciones de salvados, es decir, como sectas en la terminología beberiana. En el fondo básicamente es eso, la idea de que podemos generar, de que se pueden, aquí acabo ya en esta primera parte, que se pueden generar dominios exentos en el que las cosas son como deberían ser y que funcionan básicamente como reductos en efecto que pueden permanecer impermeables, incluso fortificados ante los constantes envites que un mundo externo corrupto y confuso de una forma u otra constantemente ejerce sobre esa especie de burbuja de verdad que uno quería haber montado. Ya sea en pequeñas comunidades que de una forma u otra se proclaman a sí mismas de salvadas, ya sea en forma de la familia en caso de aquellos que creen en ella y en último extremo en aquella convicción que cada cual puede tener de que realmente es quien es. En el caso de antropología religiosa al final les acabo siempre conduciendo de la mano de Durkheim a Erwin Goffman para que noten en efecto que ellos que podían perfectamente ciscarse en cualquier dios que podían perfectamente dudar y poner en cuestión cualquier principio sagrado en el fondo jamás tolerarían que lo que realmente es sagrado para ellos fuera puesto en cuestión que es su sujeto que es digamos hacerles notar que no pueden ser más que una acumulación de fragmentos mal cosidos que básicamente sobreviven porque un cierto álbum de fotos tende a mostrar los dudados de una historia en la que por cierto siempre acaban sonriendo. Esa es la historia pero eso no ocurre más que en el álbum de fotos. Entonces claro la cuestión básicamente es esa que allí donde uno se encuentre siempre encontrará intentos de generar esa gemeinschaft en la que de fondo uno puede estar a salvo del mundanal ruido y donde únicamente caben los salvados. Claro eso vale para todos vale digamos vale para la secta religiosa entre comillas en el sentido periodístico de la palabra que básicamente es la de aquellos que en efecto entienden que en el sentido beberiano de racionalidad buscan justamente ese refugio de racionalidad que es en última instancia esa verdad revelada que les permite de una forma u otra dotarse de un cierto sentido de la vida. Los Hare Krishna que van por la calle con sus rollos y sus Jarinama y tal que es lo que proclaman que es lo que te dicen a ti que eres un miserable viandante que siempre tiene prisa dicen mira mírate a ti mismo tú que eres tú no eres nada eres ruido eres cualquier cosa en cambio nosotros somos música somos armonía tenemos digamos somos algo podemos en efecto vivir la experiencia de ser una sola cosa que tú no puedes tener envidianos somos felices pero eso vale para cualquiera para cualquier tipo de cualquier tipo de unidad que en el fondo se proclame en efecto de gente que debe protegerse del mundo lo que me hubiera llamado lo que llamaba el ascetismo intramundano digamos ascetismo dentro del mundo pero siempre lo formó está protegiéndose de él porque el mundo siempre es una bolsa de mierda ya nos lo explicó Ras Descartes cuando nos explicó la diferencia entre cojo y torres extensa y por supuesto nos lo enseñó Calvino por encima de cualquier cosa Calvino y Silvio que en efecto entendieron que el mundo por definición siempre contamina entonces claro eso vale para cualquiera oye y vale para los nuestros entre comillas yo estoy rodeado de gente íntegra tú y me tienen frito hostia porque te lo das que me das que en serio te lo prometo vi una convocatoria en que se convocaba no sé quién y era una lista si tú estás tal si tú crees en la honradez si tú estás contra y claro yo no fui porque digo hostia claro es que como se les dedique a pasar lista y de pronto digamos me pasen la encuesta a mí es como que una vez te lo prometo una vez vi un protocolo que se pasaba en las escuelas para descubrir si había niños borderline y te dije hostia que esto que nunca me lo pasan a mí porque te lo prometo que es algo pues no en broma este caso claro la lista que permitía a algunos formar parte de un cierto movimiento se llamaba 30 de febrero recuerdo bien era imposible de cumplir a no ser por técnicos cretinos que estuvieran convencidos de que ninguno de los elementos que ahí había estaba les excluía a ellos entonces claro yo automáticamente no fui porque yo no soy el mejor ni remotamente no voy porque hostia igual descubren que compro el corte inglés y que uso y que me pongo gasolina en la BP claro entonces claro eso claro funciona siempre funciona como una máquina de exclusión ¿por qué? no digamos en el caso de los nacionalismos cualquiera que sea del tipo que sea funciona a base de presumir que somos alguna cosa claro tú ponte a un nacionalista ey que ya a mí no me coloquéis ahora la lista de antinacionalistas porque aquí aquí digamos bueno esto es otra historia que que me preocupa o sea hay te lo juro hay algo peor que los nacionalistas que son los cosmopolitas no sé si conocéis a alguno ¿alguien conoce a algún cosmopolita? esa gente que va por ahí diciendo que no se siente superior a nadie imagínate hostia que arrogancia es que esto sí que esto es imposible hasta aquí sí que no puede concebirse una forma superior de racismo alguien que crea que no es superior a nadie es que te deja automáticamente inmovilizado porque es cosmopolita es alguien que vaya donde vaya siempre superior ¿en serio? ¿en serio? ¿un incluso polita? es alguien que dice yo soy el ciudadano del mundo eso sí que te excluye claro porque como seas digamos como tengas una sola debilidad que creas que el Barça es mejor que en Madrid ya la has cagado como te enamores y piensas que la mujer que amas es no mejor sino impide mejor que las demás mujeres claro como entiendes el de fondo cualquier tipo de reducción en la unidad cualquier forma de decir yo soy algo implica básicamente que es algo tiene un contenido y que aquellos que quieran ser lo que yo digo que soy automáticamente tendrán que pasar básicamente por el cedazo digamos de ver si son o no son realmente lo que proclaman ser y a ver si realmente están a la altura de lo que de una forma u otra les pido de ellos para incluirles en los nuestros y te lo juro que no hay nadie que entre en la lista máxime si tú tienes justamente si tienes el cuestionario y te dedicas a decir bueno a ver hay géneros que te dicen no sé la catalanidad los catalanes tienen sein tienen sentido común usted tiene sein hombre claro entonces si no tienes sein ya entonces eres un catalán de baja intensidad o de menor intensidad pero cuidado eso vale claro si dices que cualquier forma de decir somos algo implica que básicamente ese somos no puede funcionar más que por exclusión puesto que proclaman la pretensión de que para formar parte del colectivo de la comunidad tienes que formar de una forma u otra tienes que de una forma u otra digamos hacer una una contribución positiva ¿por qué? ahí voy a eso porque la comunidad solamente puede funcionar por comunión como su nombre indica es decir forman parte de la comunidad los que comulgan claro el modelo de comunidad es la comunidad cristiana protestante la protestante digamos la iglesia católica no porque la iglesia admite a los pecadores perdónenme evoco justamente a Weber la diferencia entre secta e iglesia es que la iglesia digamos incluye a los reprobos de los pecadores mientras que la secta únicamente reconoce como propios a los que son de una forma u otra programados como puros entonces lo que les digo es que cualquier forma cualquier idea que tengamos acerca de un nosotros de la naturaleza que sea cualquier forma digamos cualquier lugar en el que hayamos creído encontrar un lugar de verdad en que somos quienes realmente somos en que podemos proclamar un cierto tipo de evidencia que compartimos a partir de que pensamos lo mismo y que sentimos lo mismo y de que tenemos unos objetivos idénticos a pesar de si realmente podemos proclamar algo únicamente podremos hacerlo a base digamos de establecer que algunos no pueden ser como los otros algunos digamos tú puedes digamos pensar lo que te diga pero en tu casa por Navidad viene la gente que tú invitas a tu cumpleaños viene la gente que tú dices que son la gente que tiene que venir y los demás no claro entonces insisto por definición cualquier idea de comunidad siempre es por principio excluyente porque siempre mantiene raya a cualquiera que de alguna forma pueda ser considerado como un factor de distorsión una amenaza para lo que por encima de cualquier cosa ese grupo busca que es en efecto que es en efecto la coherencia interna cualquier tipo de variable de ese tipo de distorsión ha de ser visto como algo entonces claro en efecto somos ahora permítame que vuelva un poco a nuestro territorio somos no sé quienes sean somos una comunidad para pertenecer a ella que es lo que hace falta quien decide quien entra y quien no entra esto lo pregunto en voz alta porque sospecho que aquí hay personas de un dominio como este en el que ahora nos encontramos que estarían más legitimadas para pronunciarse que yo pero me gustaría saber si realmente estamos hablando de una comunidad en el sentido de que digamos de que alguien puede atribuirse el derecho a excluir o no incluir en función de la forma como esa persona contribuye al espíritu comunitario o no claro la comunidad no puede ser más que una forma de idealismo es decir una forma de mantener a raya la evidencia de un mundo contradictorio paradójico heterogéneo complejo confuso que en efecto únicamente puede encontrar digamos únicamente nos puede permitir encontrar eventualmente el refugio de pequeños reductos de tipos a los que de una forma u otra consideramos como de los nuestros y que tienen nuestras propias ideas que conciben el mundo de nuestra forma y que en efecto es exactamente eso una especie digamos de burbuja que en última instancia puede y cumple esencialmente una especie de función antianómica estamos en este caso en el caso del procomún estaremos refiriéndonos a una forma de comunidad es decir cuando entras por ejemplo en el intercambio de información cuando de pronto intercambias con gente que no conoces y con la cual que te sientes igual ¿estás realmente formando un mundo aparte? ¿estás realmente haciendo creer y creiéndote que es posible un mundo mejor en el que en efecto la gente en efecto comparta lo que tiene y se pueda sumir en esa especie de ecumene fundamentada en lo que es una forma de vida compartida? ¿es una forma de vida? y lo pregunto porque si lo es la verdad que estaremos en lo mismo o sea es una película que te montas básicamente pues para salir lo menos posible porque lo que no hay que hacer es salir cuando salgas es una pregunta es decir ¿hablaríamos realmente de ese dominio del que estamos hablando en el sentido que se emplea la palabra común para hablar de una comunidad de una de un lugar donde en efecto lo que cuenta es la verdad la sinceridad donde lo que cuentan son los sentimientos y los afectos donde estamos comulgando juntos o no? Pregunta abierta bien pero ahí viene la cuestión en el texto lo que les planteaba es la forma como ciertos teóricos de principios del siglo XX a los que si me permitís adoro personalmente de una forma especialmente intensa como por ejemplo Moniz Holbach como supieron plantear una diferencia fundamental que es la diferencia entre común y colectivo Moniz Holbach que tiene por cierto hace poco publicada publicó una cosa en el país justamente sobre esa magnífica noticia que fue la edición en España de la memoria colectiva que sin duda alguna su obra maestra un tipo que murió en un campo de concentración nazi y que desde luego hizo un aporte formidable a lo que sería la perspectiva durgeniana para justamente establecer en qué consistía esa memoria colectiva y para distinguirla de la memoria común es decir impregnado de alguna forma por lo que serían digamos las premisas durgenianas especialmente acerca del papel de lo inorgánico lo que hacía Holbach era entender que la memoria común sería característica de sociedades de tipo comunalista que se parecerían a la Gómez y Shab sociedades en las cuales todo el mundo recordaría lo mismo digamos una memoria común es una memoria en que todos recordamos lo mismo lo que Holbach explicaba es que la memoria colectiva característica de las sociedades urbanas no es común es colectiva es decir qué quiere decir que nadie tiene toda la memoria fíjense en antropología religiosa hemos trabajado este tema porque me parecía apasionante y porque teníamos una lectura reciente accesible que permitía ilustrar de forma inmejorable lo que era el pensamiento de Durkheim y de la escuela de la Nexos Jorosik y luego al final el examen el examen es un examen de estos un examen no presencial en la que les pongo un poco las cuestiones y ellos las desarrollan en su casa y pues un poco con bibliografía y luego lo vuelven en forma de ensayo que se espera que sea original lo cual por cierto no siempre se consigue que es otra historia pero bueno vamos al tema claro esto me suena pero es un riesgo no obstante funciona además me dedico a putearles descaradamente básicamente haciendole preguntas que digamos que no entiende a alguien que no haya ido a la clase correspondiente y les ponía una pregunta en relación a Maurice Holbach y al texto que se había invitado a leer que eran varios capítulos de la memoria colectiva la pregunta es ¿se puede recordar solo? claro es una pregunta digamos un poco cosolírica un poquito lírica incluso un poquitín incursi pero que básicamente tenía como función pues un poco discurrir en Clave Holbach acerca de que no se puede recordar solo de hecho es imposible recordar solo puesto que recordar implica siempre recordar con alguien o alguien es decir el recuerdo por definición es colectivo en el sentido de urgeniano no porque todos recordemos lo mismo sino porque todos estamos siempre en condiciones de aportar un fragmento de memoria que el otro no tiene te acuerdas de como si de pronto la memoria de uno continuara en la del otro y fuera básicamente una coincidencia de memorias la que formara lo que la práctica tiene mucho más que ver con un murmullo que no con una música única y reconocible como armoniosa lo colectivo era justamente eso entonces claro pensando en lo urbano es ser claro por ejemplo la memoria política quiere ser memoria común la de los monumentos la de las esquinas de las calles con su nombre las paradas de metro puesto que se supone básicamente que todo el mundo tiene que recordar lo mismo y todo el mundo ya sea el transeúnte o ya sea el habitante tienen que de una forma o otra tener presentes ciertos nombres ciertos lugares ciertos... entonces claro la memoria colectiva es otra cosa la memoria colectiva es memoria diseminada en la que de hecho todo está construido a base de interconexiones de puntos que pueden ser de efecto compartidos pero los cuales cada cual deposita algo distinto como si en efecto esa memoria colectiva característica de las ciudades no fuera sino como un amasijo poco menos que innumerable de pequeños monumentos invisibles de pequeños transferentes de huellas de señales en las cuales en efecto se indican pues yo que sé victorias memorables derrotas terribles entradas triunfales o bien terremotos maremotos que apenas si alguien si una sola persona recuerda déjenme solamente una cosa un trabajo una tesis doctoral en SANS en la que una persona lo que hace es trabajar con la memoria oficial que quiere ser memoria común y lo que hace es sobreponer lo que serían las memorias colectivas hechas a base de itinerarios comentados en los que las personas que se invitan a caminar hablando acerca de cuáles son los lugares generan un plano hecho de puntos que en efecto son tremendamente distintos a veces por su significado aunque se crucen constantemente eso es la memoria colectiva de Holbach y ahí es justamente donde uno digamos se entiende que la memoria colectiva de Holbach se parecería digamos sería perfectamente adecuada a lo que sería unidad de espacio público como espacio de encuentro e intersección en el que los individuos que están presentes no están vinculados porque comulgan sino porque se comunican digamos que el espacio común o comunitario es un espacio de comunión el espacio colectivo es un espacio de comunicación esa diferencia es fundamental y el efecto uno claro automáticamente evoca Durkheim que en el fondo no puede dejar de pensar esa idea de solidaridad y especialmente la mecánica ahora insisto el tema es apasionante porque con frecuencia si leen manuales de sociología hay problema que les pegue el rollo pero es interesante que vean este tipo de malentendidos verán que la idea de Gömenshav la comunidad perdida se asocia con frecuencia como idéntica se asocia con la idea de solidaridad mecánica en Durkheim básicamente porque ambos la colocan al principio en una fase evolutiva simple no es verdad es justamente lo contrario lo contrario de la mecánica es la orgánica que Durkheim imagina no al principio como Tony sino al final en la sociedad occidental moderna industrial la mecánica la mecánica fue la que estuvo al principio pero que sobrevive todavía ahora en formas de solidaridad automática en la que la gente está junta ¿por qué? porque está junta ¿y por qué está junta? el tiempo de las tribus de Maffesoli aunque el cabrón no lo cite es que a lo mejor lo explica porque sudan juntas ¿qué nos une? estamos sudando ¿serio? claro digamos la idea de solidaridad mecánica es básicamente la de una solidaridad en la que no hay bueno el cuerpo sin órganos del que seguramente seguramente es la idea de que no existe nada que genere la unidad que no sea una especie digamos de energía bruta por eso por eso en efecto en efecto Durkheim propone la idea de protoplasma social una suerte de masa e informe que no está unida más que por justamente una inercia que la obliga a permanecer unida pero de la que no se puede excluir a nadie puesto que es únicamente el empujar y el sudar lo que te convierte en lo que te convierte básicamente en parte de esa comunidad en la que lo que te une es yo que sé qué Lo siento pero me lo voy a poner fácil aquí los colegas saben perdóname que haga referencias porque es que venimos a otro sitio la semana pasada que fue un poco tumultuoso y entonces no puedo dejar y no creo que les importe y les pido disculpas si les molesta por ello digamos guiñarles un poco el ojo también son gente que vienen a unas cosas que hacemos a veces en Barcelona en un puticlub abandonado que consisten en ver cosas varias y tal muy interesante y saben lo que les pondré el próximo día y la pena que lo tenga ahora antes de que acabe el curso porque me vería fantástico para explicar ese tipo de historias hostia la campaña del Atlético de Madrid claro papá ¿por qué somos del Atleti? ¿qué contesta el padre? no contesta nada ¿alguien recuerda esto? ¿sabe de la que le hablo? papá ¿por qué somos del Atleti? mi padre dice entonces se acaba la anunción claro ¿por qué alguien se hace diríamos un equipo que más bien pierde? cuidado oiga yo me dedico a dar clases perdónenme que les diga oiga a mí lo que me interesa es que esto se entienda y créanme que la idea de pronto de un tipo de comunidad humana perdón de un tipo de vida humana que se fundamenta a partir de la emocionalidad simple del yo que sé qué del estamos juntos es justamente la imagen que da Durkheim de ese protoplasma social que no tiene forma que no es nada que consiste en estar juntos ¿por qué? estamos juntos ¿qué nos une? no sé el Atlético de Madrid ¿pero qué es nada? claro cuando se ven los dos soldados de bandos diferentes que al final claro son del Atleti pero todos hemos tenido experiencias por el estilo las situaciones de efervescencia colectiva que por ejemplo se asocian a las prácticas festivas ya son la prueba ¿aquí qué nos une? aquí en el fondo nos une que más o menos pensamos lo mismo aquí hay algo de comunidad aquí estamos comulgando y a mí me dejan jugar justamente de sacerdote y se lo agradezco y lo tomo como un elogio esto es una ceremonia la conferencia siempre lo es tiene algo de litúrgico ahora nos vamos a tomar unas copas pero esto ya se acaba y tal y ojalá acabáramos a las 6 de la mañana dando tumbos por ahí vas hablando con un tío que no conocíamos de nada que además tampoco habla español y que más pero hostia todos hemos tenido esas experiencias que justamente son aquellas que le permiten a Durkheim cuando se refiere a lo festivo para hablar de esa suerte de forma de vida social esencialmente mecánica es decir automática que parece funcionar únicamente por el placer de funcionar porque sí para nada por nada por estar juntos y la gente que está unida está profundamente unida aunque no sepa por qué y digamos claro yo siempre lo explico hemos y en cierta forma en detrimento de mí mismo yo no soy mejor que ustedes también tengo mis gamenshaft yo también busco mis refugios no se crean no vengo aquí a darles lecciones porque yo también tengo un hogar y también me lo creo que mis sentimientos hacen mis hijas son naturales y que me digan un imbécil un colega bueno esto es del 18 déjame en paz hostia porque eso no lo puedes vivir así el hecho de que sepas el hecho de que sepas el truco no te impide de una forma u otra que tú seas parte del truco y tú puedes también sentir que si eres del Barça o lo que te venga en gana porque puedes de alguna forma u otra también necesitar que haya un sitio donde en efecto las cosas parezcan más o menos claras y yo por ejemplo y pues yo también tengo mis ideas políticas y estoy en rollos políticos y tal y no me pregunten nunca por qué porque les diré que por la misma razón que aquel tío es de la Atlántica de Madrid ¿por qué? ¿entienden? Ahora bien ¿qué pasa? una experiencia una experiencia de cómo se pasa de la Gummershaft a la solidaridad mecánica hostia me acuerdo prácticamente en Zamora creo que era un congreso me recuerdo de ese que tal y nos fuimos a tomar unas copas yo con mis ideas más bien pueden imaginarse tampoco creo que disimule mucho ni tengo ninguna intención hostia unas copas unos chintones y al final que serían las cinco yo que sé qué no sé cómo salió el tema hostia eran todos del Pepe dije claro dije sí claro y decía es que yo os voy a haberlo dicho antes joder con lo bien que me estaba pasando claro era una broma ¿por qué no? claro que sí claro ustedes cuando van de fiesta cuando se van de marcha seguro que ¿y tú de qué partido eres? es absurdo lo que les digo pero ese ejemplo vale ¿por qué? porque en efecto nos permite tener una experiencia cotidiana de ambas cosas es decir todos de una forma u otra podemos tener esa necesidad más o menos satisfecha de una Gummershaft de una certeza a la cual de una forma u otra remitirnos y que nos puede dar una ilusión de ornicidad que el que nos digan que sea una ilusión no la convierte en menos útil bueno podemos ser un poco cínicos podemos ser los nichenianos y decir que todo pero en el fondo nos dejamos en el fondo te juntas con los nichenianos tú porque todos todos digamos habéis descubierto que el mal rollo es la forma natural de vida claro ya está pero en el fondo siempre tienes a los tuyos y siempre vuelves a una casa cualquiera que ésta sea pero al tiempo tú no te engañes tú puedes vivir perfectamente leamos lo que es la experiencia socialmente fundamental de la digamos de ese tipo de vida muscular en la que la sociedad se demuestra como una pura musculatura la fiesta tal la fiesta las efervescencias los para claro digamos yo lo hacía bromas con los gin tonics y los vasos de vino están para eso y no están ahí porque digamos porque a mí no me gusta el vino el gin tonic o el guba libre están ahí porque son parte de un protocolo en la que un cierto orden social te advierte de hasta qué punto cualquier orden social puede ser descompuesto o puede ser de una forma u otra llevado a su condición protoplasmática ese principio o ese final en el que en efecto es imposible distinguir nada se articulan una lógica de la cual quizás el requerimiento último es de origen intelectual mucho más que social a saber pero es posible que estemos hablando de un mecanismo de la cual la inteligencia es en última instancia quien exige que existe quien exige que existe y que funcione pero también hay también hay una ficción ahí claro no hay como ven he renunciado a leer el texto aunque quizá todo mucho mejor explicado créanme y más más coherentemente claro un texto siempre es una gamenshaft y en el fondo todo tribunal de tesis espera que la tesis no sea digamos no sea verdadera sea básicamente coherente que sea verdadera es más en serio todo trabajo de investigación tiene que ser siempre eso una pequeña gamenshaft en que los elementos se conozcan entre sí y convulguen y que cualquier elemento este año haya de ser detectado oiga aquí esto que dice usted no es coherente con lo que dice antes yo siempre he pedido me diría que las tesis siempre se presentasen una especie digamos de acompañamiento en forma de notas de ¿saben? de tomas falsas ¿saben? todo lo que no te cupo todo lo que no fuiste capaz de decir todo lo que no podía decirse todo lo que no cuadraba todo lo que de una forma u otra hubiera desmentido la ilusión de gamenshaft que tú dabas digamos que tú dabas con tu tesis ante una gamenshaft como es la academia en el que todo debe ser como sea pero en cualquier caso siempre años luz de lo que hay fuera que vaya usted saber que es pero lo otro también es lo mismo entonces en el fondo Durkheim en el fondo trabajaba también con una pretensión que no dejaba de ser utópica que es la de entender que lo que mantiene unidos entre sí y los individuos es la solidaridad mecánica u orgánica y digamos lo que implica básicamente es que todos de una forma u otra entendamos que lo único que nos permite estar juntos es el consenso y que nos pongamos de acuerdo justamente en eso perdóneme estoy ahora porque tampoco porque creo que no lo he conseguido nunca y no lo conseguiré digamos controlar el tema del tiempo y por tanto tampoco quisiera aburrirles con una explicación prolija que voy a resumir de una forma que espero que no sea grosera en el fondo Durkheim es un neocantiano que trabaja a partir justamente de esa idea de que en el fondo el espacio por ejemplo es básicamente eso la posibilidad de juntar y lo que hace con el tema con la idea de solidaridad mecánica a ver si hay que hacer antropología la idea de comunitas por ejemplo en Víctor Tarner lo que hace básicamente es decirnos que hay espacios que hay espacios en los que en efecto uno puede encontrar una forma perfecta pura de sociedad que no es que sea perdón que no es una forma de sociedad sino de presociedad porque te depara el espectáculo de lo que había antes y hay siempre debajo esa pura posibilidad de juntar en la que cada cual podría ser cualquier cosa en cualquier momento no te engañes ese vaso de vino de más que te tomas está ahí para decirte que lo ves claro verdad que no porque nunca estuvo claro porque tú lo quieres podría ser otra cosa por el fondo podrías no volver a casa aunque vayas a volver podrías no volver a casa es más digamos ahí está la puerta sabemos que vas a volver pero que conste que es porque quieres pero no digas que es porque a nadie te obliga porque tú siempre pudiste escapar y ahí está comprenden esa idea de digamos de la idea de comunitas perdónenme tiene que ver con la fase liminal de los ritos de paso los que hayan leído antropología de los ritos saben que se refiere ese momento entre la separación y la reincorporación de los neófitos en los que los neófitos son colocados justamente ahí en ese lugar sin definición posible en el que te dicen oye mira no eres nada como justamente el mecanismo básico que te permite ser cualquier cosa lo pillano nos damos oye no eres nada no eres nada las novatadas están para eso oye no eres nada tío pero ese es el requisito que te permite ser cualquier cosa entonces claro pero cuidado esa idea hostia es la idea de espacio público lo siento es que el mundo es un pañuelo claro ¿qué es el espacio público a la luz justamente de ese tipo de digamos de tradición kantiana republicana de la cual no nos engañemos Durgen fue gran teórico es el protoplasma social es esa digamos de amasijo sin órganos en la que lo que nos convierte en la que nos convierte en en copartícipes en lo que nos permite ser reconocidos como como concertantes es no es quienes somos como la gaming shop sino que hacemos y que nos pasa claro ahí está el ajuste práctico entre seres que están juntos y que de una forma u otra coordinan de una forma más o menos racional es estar juntos para estar juntos eso es el espacio público en una situación puramente eliminar es decir de umbral ¿quién soy yo? cuando salgo de aquí ahora aquí lo tienen claro ¿quién soy? pues no sé un conferenciante que sea ¿no? pero fuera hace un rato ¿qué era? hostia era un viandante un transeúnte un ciudadano porque es justamente el ser un usuario del espacio público lo que me convierte en ciudadano el rollo este de oiga yo pago mis impuestos ¿saben? que el fondo te dice mira a ver ¿quién soy? soy básicamente puro portaplasma no soy nadie claro cuando yo de una forma u otra me tomaba un gin tonic con tíos de papel y decía oye mira me importa un huevo quién eres estamos juntos en esta barra nos tomamos un gin tonic somos iguales en el fondo estamos en espacios semipúblicos y en un espacio que digamos como todo espacio semipúblico y aún más si es público nadie puede arrogarse como propio por eso está en las antípodas del espacio comunitario es decir no hay un espacio público comunitario porque las comunidades no tienen espacio tienen territorio por definición la comunidad genera un territorio con entradas y con salidas y por supuesto con fronteras en cambio el espacio es lo contrario del territorio puesto que un espacio no puede ser sino la consecuencia de las prácticas que lo recorren que lo usan que lo atraviesan y que lo están generando al mismo tiempo que lo hacen es la diferencia tremenda que hay el espacio entonces es justamente como lo colectivo la consecuencia de un trabajo que es el trabajo de lo social sobre sí mismo por eso digamos uno puede encontrar en ese dominio del espacio público la apoteosis de esa forma elemental de vida social que al tiempo es el soporte de un mundo democrático igualitario en el que los individuos son reconocidos únicamente como masas corpóreas con rostro humano que tienen necesidades y derechos y punto ese es el modelo en lugar de la discusión pública en lugar del debate abierto en torno a asuntos que concierne a todos esto es en el fondo la idea fundamental de ese espacio público del que siempre se habla pero y aquí estoy un poco resumiendo esto pero aquí está la cuestión un párrafo solamente lo que en relación con esto un poco para que vean cuál es el razonamiento así bien el objetivo es pues fíjense déjeme a ver un párrafo así que pueda servir de presentación a ver el objetivo es pues llevar a cabo una auténtica transubstanciación en el sentido casi litúrgico teológico de la palabra a la manera como se emplea el término para aludir a la sabrada hipóstasis eucarística ya perdónen ya no voy a leerlo porque esto creo que no me ha pintado mal creo que he escogido un mal párrafo pero es verdad el espacio público es la sarrada hostia es la hostia no es una broma es decir se trata básicamente de entender que primero existe un espacio público abstracto que es el espacio público político que es el espacio democrático que se transubstancia es decir que se transmuta que se hace carne entre nosotros en el espacio público físico que uno entiende que es la calle en la cual en efecto uno puede esperar el espectáculo de ese protoplasma social de seres que son masas corpóreas con rostro humano capaces de la comunicación y de la acción por decir entonces aquí es cuando uno se complica la vida y cuando se empeña y cuando dice oye y esto es espacio público ahora que te viene claro ¿por qué espacio público? ¿qué? ¿qué? ¿cuándo ver? ¿en serio? es decir oye a ver cuando todo el espacio público ver de qué estás hablando perdóname que te moleste pero un poco para que yo sepa de qué hemos de discutir va definemelo recuerden el fin de la violencia de vendors define violencia va defineme espacio público espacio claro yo sé que tendría una idea más o menos negociable diría que espacio público es un espacio digamos público en el sentido de que es un espacio en el que todo el mundo mira y se da a ver un espacio de digamos de exhibición en el doble sentido de exposición y de riesgo en el que yo me doy a ver y que contrasto con un espacio en el que yo me escondo entonces diría que me podría servir bien básicamente para referirme a ciertos espacios que no son sino una ampliación del concepto de calle si me va bien ¿por qué? porque en el fondo me permite hablar de la playa me permite hablar del vestíbulo de una estación de un pasillo del metro o de un autobús sin tener que digamos que una plaza o un parque público o algo por el estilo entonces me puede ir bien pero cuidado cuando hablan de espacio público al tanto con lo que están diciendo y les pediría que si tienen un ratito se pregunten sobre quién emplea esa noción y para qué porque a ver esto de espacio público yo me acuerdo cuando empecé el espacio público de hecho si alguien diga el animal público de hecho hablo de espacio público para hablar de espacio urbano ¿por qué? porque a mí ya me estaba bien el espacio urbano de febre el espacio urbano es el espacio justamente de la comunicación en el que el azar puede en efecto alcanzar niveles hasta prácticamente institución social aunque a mí ya me estaba bien la calle la calle es una institución social ya me estaba bien pero bueno vamos a poderos al día espacio urbano es más interesante porque justamente da cuenta de un espacio que se genera en torno a la movilidad y que encuentra la movilidad en la agitación una fuente paradójica de estructuración fantástico aunque también ¿por qué no espacio colectivo? vale o espacio social ¿qué pasa? porque de hecho la calle es el espacio social por excelencia la quinta esencia del espacio social como titula un libro Lofland pero no espacio público cuando yo llegué por ejemplo a Caracas perdón a Caracas a Medellín por primera vez en el 94 te lo juro que nadie hablaba de espacio público ahora voy y te lo juro que me sale el espacio público por las orejas o sea ¿aquí qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué de pronto espacio público ha pasado a tener un papel tan protagonista? ¿para qué? ¿para explicar qué? ¿y por qué un espacio colectivo? ¿y por qué un espacio social? ¿y por qué un espacio urbano? claro entonces te das cuenta en efecto lo siento mucho porque claro es que siempre es lo que jodes digamos esta maldición de ver siempre el truco o cuando menos de sospecharlo claro espacio público es un concepto que se empieza a emplear básicamente cuando se empiezan a plantear el tema de los vacíos urbanos el tema de los huecos que acompañan las grandes dinámicas de tercialización tematización gentrificación centros urbanos de zonas industriales obsoletas espacio público ¿qué es? la guarnición nunca mejor dicho un espacio público un espacio donde seres libres iguales hagan un uso de la razón en un lugar digamos en efecto todo derecho para el encuentro una mierda claro porque ese es el espacio de la ciudadanía digamos ¿cuál es eso? digo que es justamente el lugar donde se ha de carne entre nosotros un concepto político que es el del espacio público digamos derivado de la tradición republicana kantiana que hoy por hoy es uno de los ejes fundamentales de lo que se llama ideología ciudadanista del ciudadanismo somos ciudadanos claro que es básicamente como saben el valor refugio en el que se han metido los restos de la izquierda que son ciudadanos son ciudadanistas claro pero el espacio ese espacio público no funciona perdón no funciona es que no existe es que no existe ¿dónde está? ahora ya lo sé el internet ¿sabes? no es que internet sea el único digamos sea un espacio es que es el único ¿lo pillan o no? claro hola ¿quién eres? claro ¿quién eres? soy tengo 35 años soy blanco y de clase media como tú claro el espacio público y de ahí justamente la crítica que Bourdier dedica tanto a interaccionistas como a metodólogos es aquel en el que se produce la apoteosis de las utopías de la clase media aquellas en las que en efecto todos somos culteres cultivados y libres que hacemos uso pertinente de la razón como personas formadas que se pronuncian adecuadamente acerca de asuntos de interés colectivo la utopía de gente que hace un uso adecuado de la razón y que consigue que los demás le tomen por lo que quiere parecer todo este mundo es básicamente la utopía el horizonte absoluto de una clase media que no soporta usted salir a la calle y que no todo el mundo sea de clase media es más como mínimo los desgraciados que se atreven a salir a la calle como mínimo que sean que se comporten al menos como si fueran de clase media esto es lo que hay y los que no fuera largo venga vamos a limpiarlos ¿dónde es posible eso? obviamente lo que explicaba en aquella comunicación acerca de los chats es eso el dominio chat es el dominio en el que uno puede conversar con gente que vive en un mundo que no existe es decir una sociedad puramente metafísica en la que cada cual consigue y los demás le tomen por lo que quiere parecer y consigue incluso dar el pego ¿qué es el objetivo de la clase media? dar el pego nos pasamos el día dando el pego cuando Gozman habla de la vida social como una práctica convulsiva del farol se refiere justamente a eso dar el pego oiga yo quiero parecerles una forma otra inteligente pertinente quiero que les parezca que me interesa lo que hago quiero que parezca que tengo una forma otra vocación en hablarles como les hablo y además quiero que ustedes parezca como que me escuchan y es muy sencillo eso es el luto eso es la arcadia a la que una forma otra aspiramos en llegar ya está es muy sencillo ustedes se creen o que les cuento yo me creo que de una forma otra me escuchan no pasa nada ocurre es que en efecto todos podemos parecer más o menos lo que somos en cambio en el espacio público real está declarado un estado de excepción que afecta a ciertas personas para ti no es lo mismo que para mi y digamos hacemos trabajos de campo en contextos públicos hace poco presentamos uno el parque de las planas Marta Cecilia Cedeño colombiana en la ciudad de espacios públicos ella te puede contar ser mujer y colombiana es un problema para hacer en la ciudad de espacios públicos porque para ella el espacio público no es nada público una mujer en la calle a las 10 de la noche con aspecto como el suyo es una puta claro que si no es una mujer de la calle que está sola porque espera que alguien la acompañe si no es alguien cualquiera digamos la evidencia constantemente pone manifiesto que ese espacio público no puede existir porque es imposible que podamos permanentemente disimular la evidencia de que ese limbo no puede ser más que un puro limbo el espacio público es un limbo es un nirvana que no tiene que ver nada con el lugar que cada cual ocupan claro tú puedes ir a una discoteca y puedes digamos ¿saben aquella canción de ella baila sola? Amores de barra puedes dar el pego aunque quizás menos de lo que tú te crees Pierre Gurdier explica perfectamente la distinción cuando dice que intercambios comunicacionales aparentemente triviales en lo que se informa por ejemplo es acerca de los gustos pueden servir perfectamente para que el esfuerzo que alguien haga para ocultar su origen social quede automáticamente desvirtuado porque automáticamente esa persona es capaz de detectar de una forma sutil pero automática cuál es el lugar real que ocupa esa persona en el mundo real con lo cual en efecto su intención de dar el pego queda automáticamente desmantelada entonces yo ya acabo aquí un poco porque no quiero cansarles más pero en efecto estamos en toda forma de idealismo es decir la comunidad la gaminshop es en efecto un idealismo en el sentido marxista de la palabra es decir una forma digamos de fetichizar las relaciones sociales justamente haciendo ver que son lo que no pueden ser pero lo colectivo en el fondo también lo es yo me hago de pronto la idea en que se convertía el parque de la ciudad en Barcelona cuando de pronto digamos hace unos años no muchos llenaba de jóvenes digamos con aspecto antiglobalización que tocaban los bongos y hacían servir el diábol y tal para mí siempre ha sido un enigma que tiene que ver la antiguaización con los bongos pero había una relación directa pero ahí estaba claro entre esa gente y digamos la gente que va a una discoteca había una diferencia enorme de gustos porque no es lo mismo fumarte un peta sentado en la hierba digamos tocando ritmos de resonancias exóticas con la gente que se parece a ti tal que que hacerlo que hacerlo en una discoteca bailando con gente con cara de pija como tú pero es igual en el fondo lo importante básicamente es lo mismo ahí no hay una game and shop porque lo que nos une en la discoteca en la pista de baile a las tres de la mañana bailando o en aquel otro lugar alternativo oyendo música fumando petas digamos lo que nos une básicamente es que estamos sintiendo lo mismo estamos sintiéndonos como de pronto que hemos en el fondo liberados no porque hemos caído no porque hemos ido recurrido a la comunidad sino porque de pronto hemos entrado en un lugar que no existe en un mundo fantástico maravilloso en el que toda la gente es únicamente lo que aparece no parezco no parece que estoy contra la igualización no parezco un ocupa entonces para qué coño me preguntas cuánto gano al mes para qué te interesa cuánto pago por mi alquiler eso no le interesa a nadie de igual forma que las fiestas de la diversidad son aquellos a los cuales en efecto los inmigrantes son obligados justamente a evocar su imaginaria game and shop entonces la conclusión de lo que les llego es que es que en el fondo cabría preguntar si en efecto no estaremos justamente ante esa posibilidad yo no digamos le repito que no tengo ni idea clara de qué es el procomún pero digamos es un lugar donde creo que se intercambia información porque la información fluye en todas as direcciones y se intercambia pero se intercambian tomates le pregunto porque si no se intercambian tomates no hacemos nada la información es que eso como entonces lo que me preocupa y lo digo con inquietud como una como una reflexión en voz alta es hasta qué punto no estaremos generando por doquier por doquier digamos paraísos artificiales hechos de gummershaft o hechos de una solididad orgánica basada en los puros afectos y porque en un caso o en otro orgánica o inorgánica esa verdad no puede contrastar con un mundo en el que prácticamente la única verdad es la que hay que tiene otros nombres muy distintos y muy poco amables entonces evidentemente que todos podemos buscar nuestros refugios y todos podemos en efecto permitirnos el lujo de hacernos viejos sin hacernos jamás adultos y estar con nuestro internet y tal e imaginarnos que nuestros intercambios lo que me preocupa es que nos tomemos demasiado en serio esa eventualidad y que nos creamos que estamos de una forma u otra transformando modificando alterando poniendo en peligro alguna cosa cuando en el fondo está perfectamente que nos dediquemos a juguetear con eso porque tanto si lo que hacemos es generar la ilusión de comunidad como si lo que hacemos es creeros que aquello es un espacio público lo que haremos es creeros que aquella es la única forma que tenemos ya de comunidad una comunidad metafísica en la que nada en que no puede ser manchada porque lo real se ha batido en retirada o en efecto o en un mundo de intercambios puramente virtuales en lo que se intercambia esa virtualidad y en los que la gente en efecto puede durante un rato ante el ordenador vivir el sueño imposible de que somos todos libres iguales y no es verdad no somos libres iguales ni somos libres ni somos iguales entonces ahí está justamente esa preocupación que es la que en el fondo me traía aquí lo que les presenté básicamente lo que presenté en Barcelona con esta cuestión se llamaba una acción de sociedad metafísica es justamente la de que internet de pronto nos abre la posibilidad de una sociedad pura en la que nada mancha en la que nada de una forma u otra digamos altera lo que es el libre fluido de la comunicación porque en efecto si la comunidad es únicamente comunión digamos el espacio público es únicamente comunicación pero donde las relaciones reales entre seres humanos reales ya pueden haber prácticamente desaparecido lo peor y se caben por no importarle a nadie entonces les he básicamente sometido esta exposición por escrito y de una forma quizás un poco más abrupta y grosera de via voz básicamente para que pues para que me digan que piensan y especialmente para que me saquen de la duda porque claro quien pregunta ya responde y la verdad es que esa pregunta es retórica yo tengo la inquietud seria de que en el fondo estamos buscando como sea refugios donde meternos básicamente porque lo que nos asusta es lo que ahí fuera está quien ni nos gusta ni lo entendemos bueno pues haces por su atención muy amables aplausos 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 tenemos un poco de tiempo para las preguntas es que es un poco intimidatoria tu conferencia porque no nos dejas un espacio para interactuar porque tienes las preguntas las respuestas y tienes muy bien aprendidas pero yo soy uno de tus admiradores eso no tengo una garantía porque eso eso no lo descalifica créame no no ni a ti ni a mi y quiero entonces ponerte algunos problemas que me plantea tu presentación esto de la contraposición de comunidad y de y de de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica es también un constructo que es muy bonito para dar cátedra pero nadie ha visto nunca una comunidad como tampoco nadie ha visto nunca una sociedad y entonces la idea de comunidad que nos has presentado estará bonita porque es un constructo que hace el Estado para legitimarse mostrando todo aquello de lo que hay que huir si queréis ser libres si queréis ser relacionados eso lo has dicho tú también y está contenido pero es poco convincente porque yo quiero presentarte la posibilidad de existencia de otras comunidades que no se base en estas formas de solidaridad reaccionarias anticapitalistas antigenológicas y que solo creen en la unidad solo creen en el todo y todo el mundo ha de arrodillarse delante del árbol porque nadie tiene el derecho a ser roja a ser roja entonces te voy a poner dos o tres para ver como respondes o como te crees tú que podemos pensar esas cosas y luego voy a hablar de poco en un también si todavía marco me dejo un minuto más pero por ejemplo la comunidad de enfermos del SIDA entonces ahí tenemos una comunidad que no se construye sobre la unidad sino que se construye sobre la diferencia y que es extraños que no quieren formar una religión y que lo que hacen es enfrentarse al poder médico constituido y lo que hacen es diseñar protocolos para autodiagnosticarse y para obligar al poder médico a los dispositivos discursivos de la medicina a escuchar lo que de verdad es pasar y logran finalmente con mucha dificultad logran hacerse un hueco no solo como contestatario sino un hueco dentro del saber médico y hoy son reconocidos como gente que ha aportado mucho al conocimiento de enfermos y y hay más comunidades que se han formado de esa manera y que y que todos los días surgen de alguna manera surgen por aquí por allí los celíacos los que tienen enfermedades de estas huérfanas que que no se investigan porque no son cantantes y han logrado hacerse presentes pero no forman una religión ni siquiera se conocen son comunidades de extranos se conectan por internet pero no para compartir no para crear un partido político no para emborracharse no para tener una bandera se conectan porque necesitan sobrevivir en estas comunidades hay muchos todos los días hay comunidades entonces yo te quiero presentar pues presentar yo quiero entonces confrontarte con tanto y que tal una sociedad en donde se construye alrededor de comunidades que son una expresión de la variación de la diferencia y no de la unidad y de extraños y de estas hay muchos hablando de la historia porque yo no me creo el constructo que nos has dado de que las comunidades son religiosas y todo esto esto nadie ha visto nunca ninguna dentro de ellas la gente tenía dolor dentro de ellas la gente se emborrachaba dentro de ellas pasaba todo lo que tú has dicho que pasaba entonces resumirlas con una sola palabrita no lo creo luego otra cosa el por común el por común por supuesto tú las has asociado has usado la palabra espacio de dos maneras como un territorio conquistado por una comunidad convertido en espacio o a la francesa como un lugar donde convergemos o donde convergen las ideas las teorías las ideologías que son entonces pero hay por comunes que generan espacios bien extraños como por ejemplo el genoma humano que fue programado un patrimonio de la humanidad o la biodiversidad es otro patrimonio que está vivo que no está en un museo que nadie puede apropiarse de eso o si puede pero a través de biopilatería y cosas de esas pero se quiero poner delante no de por comunes tipo calle o partido sino por comunes gigantescos gigantescos los fondos marinos y que generan comunidades extraños es más no se quieren conocer solamente quieren sobrevivir aunque te he acusado de intimidarme al final he logrado expresar lo que quería más o menos así que te agradezco tu presentación que como siempre tiene por eso soy tu admirador tiene la cualidad la virtud de que se estabilizarme siempre cuando termino no se viene pero no sentarme y me manda a pensar mucho que es el segundo motivo por el que te agradezco pero en todo caso me parece que entre ti se utilicemos poco te puedo asegurar que pocos pensadores me motivan tanto interés como Gabriel Tarde y lo que ocurre es que estamos como todos desde que Bruno Latour lo ha descubierto y lo ha repetido que ahora estamos en plena tardomanía pero es una pena porque de efecto seguro que estábamos antes que otros dándonos cuenta de la lucidez de aquel tipo cuya polémica conduce a mi entender quizás digamos ha sido un poco caricaturizada yo no creo que creo que en el fondo se podría hacer dialogar y a mi entender la microsociología por ejemplo en cierta forma podría estar contribuyendo a eso es una cuestión teórica lo que sí que es cierto es que el lema que me permitiría resumir lo que quiero decir es que en efecto no creo que tengamos que digamos como diría creo que era Pascal digamos detesto renuncio a cualquier cosa que me haga aceptable entiendes digamos contra lo que creo que nos obliga a actuar el sentido común y hasta la inteligencia y por supuesto una cierta honradez es contra cualquier cosa que pueda parecer evidente entonces lo que a mí a menos me escandaliza hoy por hoy es la irrupción en escena de ideas de una forma u otra más o menos simples que son tremendamente digamos aliviadoras que funcionan como opios como opios también en la ciencia intelectual no digo que sea el caso del por común pero me preocuparía de pronto que de pronto digamos abriremos otro afrente en que de pronto otra descarga de un o de colores nos impidiera de una forma u otra hablar en serio de lo que siempre estuvo ahí y que tampoco es tan distinto de lo que hay entonces claro que sí pero para pensar básicamente en efecto en las mutas claro ¿cuál es la gran virtud que tuvo tarde? advertirnos que la actividad digamos que la actividad a veces incluso aparentemente microscópica de pequeños grupos digamos tremendamente activos puede generar movimientos movimientos que ya precedían aquellos que los históricos del caos luego intuirían como el efecto mariposa y tal pero que en efecto podían tener efectos de imitación que acabaran que acabaran teniendo incluso virtudes estratégicas en la historia yo que sé pero la virtud de lo pequeño de lo infinitesimal y de esa actividad que digamos así un poco molecular estaba ahí pero eso tampoco hay que recurrir a tarde para plantearlo claro que hay una cosa que nos puede unir hostia ahora esto dice te lo juro que me va a dar vergüenza decirlo y no sé si lo negaría aunque veo que no habrá forma haberlo dicho alguna vez porque queda como como hostia es que queda como viejo tú ¿sabes? hay grupos humanos a los cuales une el espíritu digamos común la comunión pensar lo mismo y tener idénticas ideas es justamente a eso lo que me refería en sentido digamos desconfiado cuando hablaba de la gaming shop y por supuesto también hay gente a la que une ya el buen rollo claro en el fondo cuando todo lo que todo el rollo este digamos las políticas municipales de autopromoción de Madrid digamos se mueve Madrid tal o a zona poseponte guapa tal funciona básicamente a partir de esa idea de hacerte creer que estás viviendo en una suerte de vida colectiva en la que todos somos libres iguales y que la contribución de cada cual es necesaria en la línea de esa ideología ciudadanista que hoy por hoy es tan vertebradora de los discursos oficiales pero hay otras formas de digamos de generar vida social extremadamente poderosas por ejemplo la lucha hostia ahora ves esto digamos no lo repetiré más pero eso para no tengo que pensar en los enfermos del SIDA hostia los obreros en huelga de una fábrica ya me valían ¿qué son? unos obreros en huelga ¿qué son? los obreros en huelga ¿qué les une? que están en huelga hostia digamos les une la convicción de que están siendo explotados y de que son víctimas de una injusticia ya está y a mí ya me valía eso están ahí y créeme que definitivamente podemos encontrar una forma superior digamos una fuente más poderosa de cohesión que la lucha pero en cambio es con eso que digamos que me siento incómodo porque ese lenguaje incluso plantado aquí este me suena como anacrónico esos enfermos están luchando están mostrando por intereses que son comunes y no y digamos y no tienen ni idéntico espíritu ni están unidos por una ecumenemística más o menos digamos universalidad no tienen SIDA ahí está ahí está entonces de pronto espero que hay algo que nos una que no sean los gin tonics y que no sea un espíritu compartido que es el digamos el aquí estamos ¿sabes? el aquí estamos aquí estamos para lo que estamos ¿qué hay que hacer? venga y para eso ni siquiera me hace falta una ideología mira lo que te digo para eso no me hace falta ni ideología entonces repito contra lo que estoy y es mi advertencia es contra las fórmulas que de pronto nos permiten tranquilizarnos que de pronto nos permiten decir por fin lo he entendido aunque sea únicamente por compartir el placer de lo entender que también es una fuente de placer entonces si de pronto si alguno encuentra yo mismo una teoría que me satisface automáticamente ya pues ya automáticamente ya desconfío ¿por qué me satisface? vale Gabriel Tarde pero acaso digamos Gabriel Tarde con su apología de digamos de las energías digamos fluyendo en libertad su vulcanología ¿acaso no le podría ir a más bien por ejemplo a un buen digamos ultraliberal? que no, no, no energías venga tal erupciones claro el fondo ¿en qué piensa? ¿en la revolución o en el mercado? ¿comprendes? digamos voy a insistir en eso que digamos que cualquier soporte teórico digamos en el fondo es un soporte teórico que puede ser empleado para muchas cosas y que el peligro más grave que podemos tener es encontrar un refugio del que al final nos salimos digamos era todo y perdóname ¿por qué? pues quizás sin querer he parecido demasiado digamos expeditivo y arrogante pero digamos lo que quería decir es que hostia no quiero nada que me haga aceptable digamos no quiero digamos de pronto encontrar la tranquilidad de un discurso en el cual encontrar ese digamos ese puerto al cual remitirme y el que de pronto me pueda sentir como en casa ya está es todo entonces de pronto si en todo este universo por ejemplo digamos de cierto tipo es que vengo de una experiencia cercana es que lo digo en serio que fue hace muy poco de pronto me di cuenta que en cierto contexto lo que yo decía era raro digamos así como muy tal y de pronto muy digamos alguien dijo que era una explicamos de Merinda de Negris y claro de pronto se me ocurrió hablar del valor que tiene digamos de cuál es el lugar que en ese discurso digamos ocupa una persona que a las 7 y media de la mañana se levanta baja y antes de coger el autobús para trabajar se toma digamos una porra con café con leche en el bar de la esquina digamos y el problema básicamente es ese que si no me sirve para digamos que si no puedo colocar mi vida no me vale de nada de verdad o sea pero eso digamos no implica una impugnación implica justamente advertir sobre cualquier forma de reducir de reducir por la vida del discurso la complejidad de lo real de la naturaleza y ahí me queda ahí digamos en serio reprocharme que os diga una alternativa o sea ¿sabéis lo que lo que digamos lo que me ofendería que dijerais que mi discurso es coherente porque a todo no tanto hostia vaya mierda digamos ¿qué espero yo? pues no sé tres o cuatro cosas que igual han podido servir pues yo que sé para discutir y dar pero un discurso coherente sería mi fracaso pero ¿por qué? hostia porque no está acabado y porque más porque aunque no pueda ser otra cosa se niega a ser un discurso entonces insisto o sea estamos rodeados de gente que quiere que sigue verlo claro y que permanentemente te exige que te conviertas en fuente digamos de claridad venga va un discurso venga rápido va es igual cualquier cosa rápido no hostia no tú digamos de pronto digamos lo que digo es preguntémonos de dónde vienen las cosas ¿cuál es su génesis? su génesis ideológica ¿cuáles pueden ser sus usos? vale Durkheim vaya mierda Durkheim que fue básicamente el teórico de la tercera república pero acaso George Batall no vivía no vivía en Durkheim ¿acaso no era un durkheimiano enloquecido? ¿por qué no leer enloquecidamente a Durkheim? en el fondo no era no era la gente del que leía sociología la iris Batall y compañía los que iban por las calles buscando con la interna la sociedad claro es que entendéis y entonces la pregunta que formule es hostia ¿cuál es el lugar de la acción? por ejemplo el lugar de la acción el lugar el lugar del acaecer o sea de verdad yo digamos tengo que ver con gente que tiene que se dedica a la arquitectura y al urbanismo me invitaron una coña no sé qué digamos de una casa digamos hipercibernética que habían montado la gente de bueno Gausa compañía los de hipercataluña que gente por la que tengo aprecio aunque estén en las antípodas de lo que pienso hostia y se lo pregunté oye aquí ¿cuál es el lugar del crimen? pero si yo tengo que matar a alguien ¿en qué lugar lo mato exactamente? ¿en la cocina? ¿en el tresillo? quizás en el pasillo ¿y en qué parte del pasillo? digamos recomiéndeme un lugar para matar a alguien oye es cierto que un poco lo hice para ponerme trágico le podría haber dicho hostia dime un sitio para un primer beso pues digamos ¿cuál me recomendarías tú? ¿está prevista en la casa? es decir claro lo que pregunte es en cualquier constructo arquitectónico discursivo ¿cuál es el lugar del acontecimiento? mi pregunta siempre será esa atención y tal vez que tarde me sería mucho más útil que Durgin por supuesto ahora no tan digamos tarde es el teórico del acontecimiento digamos de la emergencia en el sentido más literal o sea que si teniéramos que hablar de teóricos de referencia nos pondremos de acuerdo enseguida que tarde sería uno de ellos pero tarde es coherente ¿acaso tarde no fue con Le Bon los cómplices de la psicología de masas? que en efecto digamos ¿acaso la opinión en la multitud no era también una contribución en efecto a la consideración de peligrosas de las turbas que en Europa del XIX habían causado estragos y poner en peligro el capitalismo? hostia ¿yo qué sé tú? ¿tendéis? es decir lo que pido es que digamos es que no piséis las pantas es decir que respetemos un poco lo real que está ahí fuera y que va su rollo y que ahora está ahí fuera ahora ahora resulta que eso se ha llevado el coche de la grúa estamos aquí y tal ¿qué hacemos con eso? ¿cuál es el lugar del acontecimiento? las comunidades de afectación ¿con el pueblo? comunidades de lucha claro que sí pues ahí sí que ahí estamos ¿por qué estoy en esto? porque tengo la mierda esta que te dicen que quizás donde estás por tu señor yo estoy porque estoy y porque me interesa estar porque tengo interés en estar ¿entiendes? y porque estoy en el asunto ¿entiendes? digamos esa idea de estar básicamente por cosas de estar en la lucha con gente que no conoces de nada y a la que igual no vuelves a ver a mí eso sí que me emociona pero que estoy contigo en eso pero de eso no vamos al lado eso no es un refugio hay uno cuando se mete en esas comunidades va cualquier cosa menos simplificar las cosas se va a complicar la vida entonces de pronto hostia dejadme que haga un elogio de las colectividades o las comunidades a las cuales uno se apunta para complicarse la vida papá ¿por qué somos del Atleti? en serio o sea lo que estoy diciendo es que de pronto esas ideas espacio público son mentira porque implican que hacerte creer que hay limbo en los cuales el mundo no entra igual que la idea de comunidad y es justamente contra eso contra lo que hostia cuidado y atención a ver si con el rollo este de internet vamos a acabar también creyéndonos eso entonces no digo pues si no digamos claro que hay que formar hostia complicámonos la vida claro claro sí claro digamos los esposos simplifican se simplifica la vida los amantes te la complican tanto es que tú mismo hostia no hagáis bromas es que no hablamos de una forma de vida social ¿qué forma de vida social forman los amantes? los amantes que se esconden por ejemplo ¿qué tipo de vida social es esa? ¿es una gaming shop? ¿o es el espacio público? ¿es una comunidad? no porque hay no hay nada que se parece a la tranquilidad viven permanentemente alerta y además ni siquiera digamos ni siquiera ni siquiera pueden saber su nombre esa imagen típica que todos gente que y por supuesto espacio público para ellos espacio público siempre es un peligro porque siempre puede ser que alguien les vea ¿cuál es el lugar de los amantes? ¿qué forma de vida social? digamos gente que hace vida con otros porque no lo puede evitar yo te decía claro que reivindico eso ¿no es un espacio diferenciado entre lo común y lo público entre lo público y lo privado que podría ser lo común? me pregunta esa noción lo común lo común porque común serio lo común es la comunidad lo común lo que todos aquello de lo que todos participamos comunión tiene que ver común tiene que ver con comunión no, 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 no cuidado no, no, no lo común lo común es lo contrario de lo público uy perdón un momento atención de hecho claro la mierda no, no digamos el texto se podía llamar digamos pensaba llamarlo los dos idealismos para decirme a dos formas de idealismo pero lo común es lo contrario de lo público y por una razón muy sencilla lo común funciona por fusión lo público por difusión pero el espacio público es cualquier cosa es un espacio fusional es más cualquier o sea hostia por favor la idea de lo público se inventa justamente contra las multitudes contra las fusiones pero esto no lo veis claro cuando se inventa digamos en Estados Unidos tarde en Europa cuando se inventa la idea del público se hace justamente para entender para digamos para entender la presencia de un grupo humano que puede ser decompuesto en seres libres iguales que pueden ser separados puesto que están juntos de una forma deliberada consciente y responsable el espacio público no es un espacio de fusión cualquier forma de fusión les extraña claro en el espacio digamos público lo que 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 perdón la comunidad implica la negación de la diferencia si yo me quiero sumar a una comunidad por ejemplo religiosa es justamente sacrificando la diferencia que encarno la idea de lo público no implica negar la diferencia sino superar la diferencia puesto que se entiende que por encima de la diferencia hay un lugar de encuentro que hace que la diferencia pueda y deba ser definida a parte por favor no lo veis es decir por ejemplo el rollo político digamos línea digamos de migración en un contexto concreto yo puedo argumentar de la siguiente forma el discurso diferencialista que proclama la presencia la existencia de grupos étnicos que pueden ser contorneados y a los que supone una naturaleza exenta digamos lo que podríamos llamar una condición discontinua discreta en fondo trabajan con la idea de que los inmigrantes viven en una y que deben vivir en ella puesto que se entiende que hay diferentes culturas que por definición son en efecto inconmensurables y que son hasta cierto punto intraducibles lo veis o no es decir las digamos las minorías étnicas los grupos humanos o sea la idea de que los inmigrantes viven en diferentes unidades discretas repito en las cuales los que las conforman son en efecto lo mismo piensan igual sienten lo mismo porque viven en comunidad porque son porque es una comunión lo que les une a ver otras palabras cuando se dice que un inmigrante por ejemplo tiene problemas para hacer un uso adecuado de un servicio público por ejemplo digamos la sanidad o la escuela lo que se dice esta gente no pueden digamos de una forma no pueden digamos incorporarse a lo público porque son gemenshaft es decir porque son a tal punto esclavos de su cosovisión que se quedaban convirtiendo en incompetentes en torpes a la hora de hacer uso de lo público es decir no pueden superar su diferencia porque la arrastran como si fuera una pena como si fuera un castigo por favor ni un paso antes de que digamos de que puede tener la convicción de que todo esto se concreta en la práctica a nivel político ¿entendéis? es decir la idea de que los inmigrantes tienen otra cultura trabaja con la idea de que son una gemenshaft es decir que son grupos cuyos miembros piensan lo mismo y están determinados de una forma prácticamente genética casi genética casi natural por su forma de ver el mundo lo cual les convierte en incompetentes de cara justamente al acceso a lo público con lo cual en efecto puedes justificar el trato diferenciado que en el fondo lo reconoce como una especie digamos de minusválidos discapacitados culturales claro o sea manuales digamos para salud pública para inmigrantes en los que te explican poco menos que al inmigrante hay que hablarle como si fuera una película de indios donde dolerte o sea no en broma claro la idea de que ellos viven en otro mundo que no es el nuestro pero vuelvo a insistir ese es el argumento fundamental que les permite que digamos que permite que sean marcados como digamos como inincorporables o incorporables con dificultades a lo público a lo que es de todos porque ellos no son todos son diferentes es decir todos tenemos que ser libres e iguales pero no puede ser porque algunos son demasiado diferentes lo que se dice en relación al islamismo digamos esta gente las costumbres que les convierten poco menos que en seres incapaces de moverse en sociedad porque no se adaptan porque no se integran se diría frente a eso que es lo que tú puedes emplear a ver que se me ocurre rollo ciudadanista decir oye a ver en primer lugar lo que reclamo para él no es el derecho a la diferencia es un derecho a la indiferencia ¿por qué? porque justamente insistir en el principio de que es diferente digamos lo que lleva es a negarle el derecho a una diferenciación entre público y privado que tú y yo me hemos reconocido o sea oye ¿me seguís o no? es decir ¿quién soy yo? es un asunto que me concierne a mí mi identidad digamos mi gomenshap es un asunto particular mi forma de ver el universo de creer de amar de follar de comer de lo que sea es parte básicamente de mi vida privada y puedo negarme a declarar o sea James Stewart en nombre del oeste ¿quién eres tal? soy un desconocido claro en el fondo lo público implica que yo nido mi identidad ¿quién soy? ¿a qué te importa? soy un usuario que es una forma es decir soy la expresión concreta la transubstanciación del ciudadano ya está por lo tanto lo público es lo contrario de lo comunitario es decir lo comunitario repito es aquello en lo que digamos que hace que alguien se incorpore negando justamente la diferencia lo público es aquello en lo que en efecto la diferencia no es negada sino únicamente digamos puesta parte definida parte puesto que la diferencia es un asunto que pertenece a lo privado claro yo soy funcionario yo no puedo juzgar un examen en función de quién lo haga porque para mí en principio se supone que todos son exactamente iguales hombres, mujeres, feos, guapos altos, bajos, negros y que juzgo básicamente el examen ¿por qué? porque trabajo en lo público y en lo que cuenta no es quién eres sino lo que haces o lo que te pasa en el caso por ejemplo de la sanidad bien pues ahí está la cuestión pero lo que digo es que si lo comunitario es falso y es excluyente lo público hostia todavía aunque ambos también lo es también es mentira también trabaja con la ficción de que todos somos iguales entonces hostia ¿por qué de una forma u otra tiene que acabar repugnándote toda la historia esta de la educación por la ciudadanía? porque al menos allí se dedica se dirige a un 30% a un 40% a un 60% a veces más en muchos sitios que no son ciudadanos ni no van a ser en su vida con lo cual ya es de risa que te enseñen educación a ciudadanía a tú que no eres un ciudadano que tus padres no lo son y que no van a ser la imagen de oiga a ver papeles por favor es la negación de lo público es la negación del espacio público es decir el espacio público ni leches aquí no hay nada aquí hay un toque de queda en que hay gente que tiene que esconderse y no es porque sea un amante sino porque su color de piel es oscuro o porque puede ser sospechoso de notar papeles o porque lleva digamos o porque lleva o porque lleva pues yo que sé un peinado que le convierte en un peligroso cupa satánico yo que sé qué o simplemente porque es una mujer y donde quedes tú estas horas en la calle lo que digo es que son dos idealismos es decir el idealismo romántico y el idealismo ilustrado si es que no tiene misterio ¿dónde está el truco? digamos la moto del romanticismo de la gaminshav digamos de la comunidad perdida que hay que reconstruir a base de y en efecto el sueño dorado de una sociedad que se de un orden político justo en un mundo injusto con lo cual el efecto es imposible es decir el sistema digamos el sistema de la democracia representativa trabaja a partir de una ficción la de un orden políticamente justo en un mundo socialmente injusto pero eso es imposible pero oye que yo a veces oye a veces uno quiere hablar complicado para que no le entiendan porque se ve que si es conferenciante tienes que decir cosas que no se entiendan ¿sabes? porque si no voy a mierda de conferencia oye aquí no hay misterio aquí está sencillamente que democracia y capitalismo son incompatibles cosas que algunos ya sabíamos entonces digamos es imposible que una sociedad que por definición funciona de una forma brutalmente jerarquizante y diferenciadora digamos perdón y desigual y desigualitaria sea imposible un espacio público igualitario a no ser como básicamente un sueño de grado que es el que encuentran en efecto lo que tú encuentras en las exposiciones o espacio público vete claro nunca hay nadie fotografías perfectas de lugares perfectos en los que en efecto para ser perfectos es indispensable que no haya nadie porque cuando hay alguien claro se te sienta se te pide digamos claro porque son limpos o sea por favor el espacio público es justamente eso es una pura ficción no existe ese lugar de igual forma que tienes toda la razón de que la comunidad se desmiente y que cuando te metes en cualquier convento en cualquier digamos grupo Hare Krishna o en cualquier casa ocupa te das cuenta que es una jaula de grillos y que no se entiende nada y que únicamente desde fuera puede serte la ilusión de que es una mierda que ellos digamos aquí funciona como funciona y todo el mundo lo sabe y la gente se pelea y se tiene manía y se putea o sea que en la comunidad nada aunque tú puedas de una forma u otra creerte igual que cualquier familia y probable cualquier efecto cualquier digamos cualquier familia aunque vivan a la Game of the Shards cada navidad tal pero la idea de espacio público donde está ese día digamos de espacio voltario no existe más que como una pura ficción como digamos el sueño dorado de un lugar en el que el efecto bueno perdóname porque esto lo he repetido ya pero es mentira ahora en internet a lo mejor sí si no vemos las caras si no vemos que tú eres un negro es igual perfecto pues que entonces estás en un espacio límbico en que tú mismo eres un ser angelical el espacio público es espacio únicamente para seres angelicales limpios claro digamos ¿cuál es la imagen de espacio público? gente que va en bicicleta con cara de imbécil y que hay gente que recoja la cañita de los perros ya está oye o qué espacio público ya está es que no hay otra cosa eso es lo que hay la imagen que se vende de espacio público básicamente es un lugar digamos pacificado en el que no se puede concebir la percepción del conflicto porque es cualquier ese espacio desconflictivizado entonces claro las putas los pobres cualquier cosa de una forma u otra o digamos los disidentes cualquier cosa digamos que desmienta el nirvana que se supone que debe ser automáticamente queda suprimido queda marginado el problema pero es que me da un poco de vergüenza repetir esta idea pero mi idea básicamente es que estamos ante dos tipos digamos o sea vamos a ver yo vengo de Barcelona entonces a mí me quiere vender la vida digamos la historia de que unos son una cosa y otros son la otra entonces yo lo que digo es que los dos están vendiendo humo es que es una cosa que políticamente se entiende que en el fondo digamos el discurso del nacionalismo reaccionario que pretende básicamente la construcción de una patria pura liberada justamente de aquellos que han venido porque tienen gana y no por ganas como dice una consigna de convergencia y unión ahora mismo digamos que ese que ese modelo no es mucho peor que el modelo ciudadanista guay en que básicamente lo que te piden es que estés permanentemente enrollado oye no sé y es más si no me tienes en la lengua porque casi te digo que me quedo con el reaccionario te lo juro o sea si hay lo que es vivir en un sitio donde todos estamos donde tenemos que estar permanentemente entusiasmados ávidos por colaborar con ganas de engalar las calles y digamos de salir a abrazarnos todos en una ecumene o sea es que esto el ciudadanismo es ese unámonos digamos entre todos lo haremos todo tal claro y en las que las palabras malditas condenan digamos están malditas por ejemplo está prohibido decir explotación digamos no está no está en el diccionario no existe porque no hay explotados si digamos los explotados son minorías étnicas que igual hasta les gusta porque finalmente acabarán hombre claro la etnificación de la mano de obra es eso acabar convirtiéndonos digamos en convencidos de que los tipos que digamos que los pakistaníes que distribuyen butano lo hacen por razones étnicas perdóname o sea yo lo he oído digamos con estos oídos tú que vemos que el tema de inmobiliario y el tema de la inmigración hay que tener en cuenta por ejemplo elementos culturales por ejemplo algunos por ejemplo que pueden llevar a que la gente viva 20 en una casa ¿por qué viven 20 marroquíes en un piso? por razones culturales es su cultura toda la vida he vivido en 20 en un piso es que no es una broma hostia es que es así es que te dicen esto esto es su cultura un poco estos viven así claro la caricatura es esa entonces vives entre dos idealismos vives básicamente entre dos supersticiones que te hacen ahora más que nunca sentir que estás en plena edad media en la que de una forma u otra perdóname yo todavía soy un poco ciudadanista aunque sea de extrema izquierda pero soy ciudadanista es decir yo me creo en el proyecto digamos creo todavía en el proyecto de la modernidad y te lo juro que no puedo sino sentirme sonrojado ante que alguien me quiera hacer creer que es eso o sea lo que tengo de ello aunque veáis que todavía tengo cierto digamos que tampoco soy tan cínico pero es que en serio que hoy por hoy tú no se tiene que batir básicamente entre esos dos idealismos en la que lo que cuesta es sencillamente pedir que se vuelva a ser capaz de coger un poco de la solapa a lo real hoy por hoy ser materialista es una extravalancia todos sean idealistas todos se han vuelto idealistas todo el mundo es idealista ya nadie quiere saber nada ya nadie quiere tener la más remota idea de lo que es la realidad a nadie le importa y eso mismo es justamente lo que me parece desolador que ya no importe la realidad que ya no importa lo que está ahí fuera que a nadie le importe a que te dedicas a la vida real repito a que nadie pregunte tú cuánto ganas al mes o sea te lo juro te lo juro que no hay ninguna teoría que hable de eso tú cuando pagas a ver de tu cualquiera a ver cómo has encontrado piso a ver explícamelo va venga haz una teoría de esto y eso no interesa a nadie todo lo que interesa claro que interesa pero digamos que hoy por hoy está fuera de los discursos no existe es digamos hoy por hoy hablar del mundo es de mal gusto es casi una ordinaried porque no interesa a nadie y el último refugio es justamente como siempre el discurso oye perdón me lo siento pero prometo que contestaré brevemente lo prometo bueno la verdad es que a mí también me desespera mucho esta sociedad de flujos que es una sociedad de la huida ¿no? al fin y al cabo y que que se percibe muy fácilmente en la ciudad cuando vas a trabajo y ves en la tocha todos con una ganja de cerdos masificados metiéndose en un tren bueno que tiene que haber diez personas de seguridad en un andén para que no haya problemas de que la gente se hiera uno a otro me parece un bastardo ¿no? es miserable entonces bueno mis dudas siempre van en cómo cómo lograr que nos paremos ¿no? cómo lograr que toda esta masa que van dando cruzo al peatón no mire a su alrededor cómo lograr el conflicto ¿no? si efectivamente este espacio urbano es un espacio de conflictos y bueno debería serlo pero yo no lo tengo tan claro ¿no? porque yo lo que veo son de venir a la gente el ir y venir el que el puro tránsito la ciudad en fin se convierte en ese espacio de movilidad en puro tránsito y a mí les esperan y tengo esa necesidad de buscar herramientas que generen el conflicto en la ciudad que generen pues que que esa memoria ¿no? se produzca en la ciudad que que hay algo más que estos paneles publicitarios que nada nos incumben ¿no? que son globalizados que son generales y que 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 no tienen que aportar nuestra identidad ¿no? que tampoco es una cuestión de de crear soportes urbanos que pues en los de ganar es parte de esta comunidad pero pero sí que genera un cierto conflicto ¿no? o sea al fin y al cabo si hay un espacio urbano no sé si público pero urbano por lo menos que que sirva de encuentro ¿no? de espacio de encuentro de anda mira tengo algo en no sé si tengo algo en común contigo ¿no? porque ya ya no sé cómo utilizar esta definición pero pero me dice algo el espacio en el que vivo ¿no? me dice algo me cuenta algo y para que me cuente algo yo tengo que haber tenido unas experiencias ahí ¿no? no solo el ir y venir del trabajo ¿no? y de ahí hombre porque que quieras que no efectivamente necesitamos algo de comunidad ¿no? yo necesito una una pertenencia ¿no? al espacio geográfico en el que vivo en el espacio físico no puede ser que yo en mi existencia sea de paraíso hacia adentro y en el trabajo yo necesito que cuando salgo de mi portal ahí hay una serie de recuerdos que forman parte de mi identidad ¿no? pues cómo generar esos conflictos que al final construyen ¿no? nuestras personas ¿no? pero yo no sé si he dado esa impresión pero seguramente no pero en cambio en el fondo te prometo que que en relación a ello yo soy optimista tú en el sentido que a pesar de todo lo de ahí fuera digamos me alegra aunque no lo entienda y no creo que sea que sea tan tan triste o sea si pasan cosas tú ¿te fijas? ¿sabes? en la fotografía de los públicos nos dedicamos porque pusimos este número hace años y ahora que pero pasamos por ejemplo digamos un 15 minutos de un documental de imágenes de una pareja sentada tomándose un café en una terraza además la gente se exaspera entonces la pregunta es ¿qué pasa aquí? entonces lo que te contestan es que no pasa nada esto es cuando les pegas el chasco ¿cómo que no pasa nada? o sea siempre pasa algo claro siempre pasa algo y la pregunta en todo caso es ¿qué pasa cuando no pasa nada? tú no sabes lo que pasa ni siquiera sabes lo que piensan esos transeúntes que nunca están solos ¿sabes? hacemos trabajos por ejemplo sobre las sociedades que hace la gente con gente que no está en la esquina del Zurich es un lugar donde la gente suele quedar para encontrarse te lo juro qué espectáculo tú la forma de vida social consistente en esperar a alguien es fabulosa fantástica de pronto ¿cómo haces vida social con alguien que no ha venido y que igual ni siquiera igual no viene porque a lo mejor se ha olvidado o a lo mejor es que no ha querido venir pero la impaciencia de aquel que mira el reloj para poder que mira alrededor es tan tiene su pequeño elivismo lo que ocurre es que es poco épico a nivel histórico y si le quieres hacer el reloj de la revolución pues igual es un poco más complicado tiene su trámite pero siempre pasan cosas tú repito todo está y no siempre de presencias y siempre estás en conflicto tú lo siento contigo mismo con lo que te rodea con lo que recuerdas con lo que pasó con lo que estuvo a punto de pasar con lo que pasará con lo inminente hostia te lo juro oye no me digas todo el trabajar no pongas tan fácil hay una canción de Víctor Jara que lo explica mucho mejor que yo bueno ya saben hostia voy a ponerme cursi y esto me parece tan día penoso ya saben cuando voy al trabajo pienso en ti hostia a mi me fascina en cambio la gente que va a trabajar pues no porque piense en la canción de Víctor Jara sino porque de una forma u otra me imagino que tiene que ver algo con el tránsito pero con el chamánico ¿sabes? el chamán en efecto como sabe la gente que hace antropología es alguien que se desplaza a otros sitios que digamos que deja su cuerpo y se va a otros lugares y que tiene entrevistas con seres digamos más o menos remotos hostia y te lo juro que cada tipo que ve un autobús me parece en efecto un chamán preta por té que en efecto siempre está en otro sitio algunos en la una de Valencia que viene que está lejos me estoy acordando de la película de tan lejos tan cerca donde están los ángeles escuchando todos estos conflictos que a través de los coches para que la ciudad tenga cierta memoria entonces se reminice se la tiene pero que se depende de ti desgraciado pero que no eres nadie tú eso funciona por cuenta propia le importamos un bledo tú ahí está esa máquina de convivir de estar ahí de convivir hostia además citas a vender hostia ¿recuerdas el cielo sobre Berlín de nuevo? creo que es a que interferías que claro hostia cada coche es una bronca es una bronca ¿te das cuenta? cada coche es una bronca luego Isabel Cochelle lo repite en cosas que nunca te dije descaradamente imagino que como homenaje o sea ¿recordáis? la serie en que va digamos aquí el traveling pasando por los coches entonces cada coche es una bronca incluso el tío que va solo tiene una bronca hostia no hay otra cosa más que conflicto entonces ahora el tema de la revolución y tal eso ya que ya es un poco más complicado ya digo que tiene un trabajo y tal pero hostia los situacionistas lo entendieron muy bien lo que queremos ya está ahí hostia le decían lo que queremos ya está ahí la consigna famosa bajo los adoquines la playa ya era eso lo que queremos ya existe o sea la anarquía ya reina en las calles algunos dirán que por suerte entonces claro lo que digo es que lo que digo es que no existe el espacio público pero la calle la calle está ahí toda la vida ha estado ahí ahí está ¿y qué? ¿qué es? pues yo que sé pero te lo juro que el conflicto está ahí otra cosa es que fuéramos eventualmente imaginémonos capaces digamos de una pronto de de ser capaces de convertir esas energías en una sola cosa ha ocurrido hostia las revoluciones las han hecho siempre viandantes nunca nadie ha hecho una revolución ni en bicicleta ni en carricoche ni nada por el lado siempre al final es gente que va a pie y que va de un sitio a otro los movimientos de hostia te lo juro los movimientos es un tema que hemos trabajado y publicamos un libro en el grupo de investigación que se llama calle fiesta y revuelta en la que explicamos como las apropiaciones festivas del espacio público del espacio urbano mejor dicho lo que hacen básicamente es imitar es servir de modelo a las ocupaciones insolentes de tipo insurreccional porque un día haces una fiesta pero como se te hinchen los huevos haces una revolución la mecánica es la misma de pronto no en serio dices oye ¿sabes qué? o sea es algo tan elemental como eso tú hostia bajar a la calle mira que poquita cosa es sabes pasar de dentro a fuera mira que o sea abrir un picaporte y ahí hostia pero ahí fuera está todo y el conflicto está ahí reina cualquier cosa menos la paz pero yo os pediría ese miserable tal tío que trabaja hostia atrévete a mirarlo no deoríficamente porque se emboscará porque él puede reclamar lo que el imigrante no puede que es el derecho a la indiferencia pero si fuera una minoría étnica igual sí que puedes pero yo no es que te quiero comprender un poco y tal pero como sea alguien que no sea de una minoría étnica lo tienes claro a ese no le puedes mirar la cara pero intenta mirarlo de reojo ese tío tiene una historia que te quedas y además te lo juro que esa historia está hecha de conflictos cuál de la cuál de nuestras historias no lo está entonces yo diría eso que fueras capaz de descubrir hay un universo que camina tú y todo esto entiendes los peripatéticos básicamente estaban haciendo eso caminaban pensaban y caminaban que es lo mismo te das cuenta o sea y no es casual el equivalente que hay por ejemplo entre entre digamos lo que significa discurrir discurrir que es pensar discurrir que es hablar elaborar un discurso y discurrir que es cambiar de sitio cambiar de sitio es hablar pensar moverte créeme si quieres pararte a pensar camina entonces yo lo que pido es un respeto para desconocido entonces pronto claro porque justamente me conmueve de ellos perdona me conmueve de ellos todo lo que de ellos no sé pero entonces está ahí entonces claro eso que es no es una comunidad está claro que la gente esa no tiene nada en común y no es un espacio público en que la gente se saluda tal y se dedica básicamente a una práctica convulsiva de la amabilidad no es la vida y va digamos intent sometela va échale un discurso a ver si se detiene entonces insisto lo que pido básicamente es que nada de una forma u otra la simplifique de una manera injusta y por supuesto arbitraria ahora todo esto que digo se parecerá siempre mucho más a tarde que a nadie más claro las sociedades se nutren de lo que las altera que explican las leyes de la imitación hostia que fuerte una sociedad se nutre de lo que la altera solo una respuesta de él es verdad probablemente esté en es un error pero es verdad los pensamientos tienen una geografía no tienen un discurril y yo pensaba digo bueno pues si internet está absorbiendo o sea está fulminando la geografía de los pensamientos en ese espacio abstracto tal vez exista una alternativa lo que el error tal vez sea es que no debe existir pero bueno otro medio que sea sensible a esa geografía cuidado y no he hecho nada contra internet depende oye si lo quieres convertir en lugar para conspiraciones esto lo que estoy diciendo es que a ver a ver si nos vamos a quedar contentos esto que digo la alternativa pero no estoy contando en el fondo lo bien que va internet nada que ver se trata únicamente digamos si decimos que internet es el espacio público entonces la hemos jodido porque estamos trabajando con la idea de que es el espacio de encuentro y de consenso entonces claro que en efecto que puede y creo que debería ser un espacio para las conspiraciones para las complicidades claro que sí igual que una calle la calle te puede servir para que unas mayoretes se monten un número o para que se lleven a cabo todo tipo de apropiaciones más o menos pues yo que sé furtivas yo que sé pero ese espacio está ahí pero internet me parece fascinante lo que digo es que a ver si va a ser también chachipiruli guay y tal que es lo que teme es serio lo peor lo reís pero lo peor no es lo reaccionario lo peor es lo guay porque eso sí que te desarma tú yo siempre lo cuento hay gente que se me gusta la aburrida hostia cuando decimos lo del forum hostia después de invadimos el forum una cosa épica y tal después de que nos putearon durante cuatro horas a todos una cosa casi tal hostia llegamos hostia bienvenidos nuestros amigos antiformes altavoces entonces claro podéis combatir la reacción pero como combatir a gente guay es imposible gente digamos que es igual lo que hagas tú vosotros lo reís pero te lo prometo es una discusión que teníamos hace poco lo peor que te puede pasar no es que digamos que te corrompa Telecinco es que hagas que hagas cosas y que te inviten al centro de cultura contemporánea oye no es ninguna broma esto mira no me te hice la lengua porque el caso es reciente y tiene que ver con eso es decir un grupo digamos activista al que de pronto hostia digamos han invitado a lo del posting city que monta Martí Perán que es lo cuente él cuando venga por aquí pues un ramos una crisis absoluta porque es lo peor que te puede pasar los malos en la película en Barcelona no es la policía es el magma es el magma lo que sigamos lo que se bombardea aquí la noticia que digamos genial que luego lo que se ataca simbólicamente cuando el follón del foro de la vergoña es el magma recuerdo el día siguiente porque digamos se dan todo de pintura la fachada y lo tengo en el ordenador además y la coronista dijo bueno el principal problema que tiene el magma es la pintura entonces me pareció hostia hermosísimo dije por fin entonces recuperé un poco la confianza en el género humano claro porque pero es verdad o sea en serio allí es lo que hemos es lo que no puedes luchar esto lo explica muy bien Santi y López Patito no puedes luchar contra lo que es evidente o sea luchas contra la reacción contra el fascismo pero como puedes luchar contra la sostenibilidad aunque diga pero que es esto perdóname cuando dice perdóname cuando dicen a mi perdóname me dice pero usted tiene algo contra los espacios públicos de calidad claro claro pues que haces va tú le dirías oiga pero esto ¿cuánto va a valer? porque el problema no está en que haya espacios públicos de calidad sino cuánto vale digamos el suelo después ahora está la cuestión a mí me parece genial que hagan espacios públicos de calidad diseñadores de fama internacional hostia pero que no me echen tú hoy me explicaba mi mujer en el tele noticias de hoy hostia la imagen de la torre Aguart digamos con unas familias que hay al pie a las que van a echar era pavoroso entonces ahí está la cuestión pero ese tipo de digamos ese tipo de digamos de cuestiones no se plantean en nombre de nada más que no sea eso tienes digamos ¿por qué? porque van a hacer un espacios públicos de calidad ¿y dónde vas a poner esa gente esos viejos de mierda esos viejos ¿dónde vas a meterlos? viejos, pobres, feos las casas baratas de buen pastor tú fuera pues hostia nueva centralidad tú van a hacer una estación nueva para el AVE fíjate creen que reciclemos botellas y digamos no reciclan la gente de Francia que es una cosa genial la van a tirar o sea aquí digamos eres tú el que reciclas pero ellos nunca reciclan nada tú todo nuevo y en efecto como digamos como no sea reciclable como sobres como seas como la gente de buen pastor viejo, pobre y feo fuera pero eso te lo dicen en nombre del espacio público te dirán ¿pero tiene usted algo contra el espacio público y calidad? aquí vamos a hacer un parque ¿está usted en contra de los parques? sí, claro yo os envidio en Madrid que podéis luchar contra la reacción ahí no te lo digo en serio digamos estás contra la paz cuando el rol del foro cuando nos invitaban a ir a debates públicos nos decíamos es que nosotros estamos contra el diálogo ¿algún problema? no, nosotros nos dialogamos si es más complicado es que digamos que una cosa es el diálogo y otra cosa es la negociación pero nos pareció muy sofisticado y nos dejamos estar claro porque tiene negociar que lo tiren todo aquello pero en serio entonces de verdad hoy por hoy el problema es justamente entre luchar contra este tipo digamos de cumenes basadas en lo evidente y que depriden de ti un compromiso y que es igual lo que hagas tú te lo ponen en un marco y te lo exhiben como la prueba de que hasta en eso somos en Barcelona el turismo es básicamente el turismo es antisistema es que no sabes te sabes está diciendo digamos de antisistemas entre comillas obviamente por supuesto como corresponde porque el término ya por si las trae pero creo que entendéis claro es igual es igual lo que hagas tú porque lo que te piden es que seas guay no me hago una broma oye hostia me acaban de estudiar el país filtra digamos la lista de las personas a las cuales se va a proponer que todavía no lo saben digamos componer el consejo de las artes que es un poco el que va antes del consejo del audiovisual con poder ejecutivo y con tiempo completo hostia voy y estoy yo y yo digo ¿para qué me quieren? claro porque quieren hostia río crítico en serio es que es igual lo que les diga lo que pasa es que igual les digo que sí claro porque es mentira porque no os diré pero claro tanto les da lo que les diga ya está entonces claro de eso hostia digamos dejadme respirar tú o sea te lo juro no me aplaudáis porque el rollo este ciudadanista el rollo del espacio público es diabólico mil veces más diabólico que el del nacionalismo más excluyente porque este es incluyente que es mucho más jodido si te incluyen que no quieras si no sabes que es peor una exclusión que te excluye que excluye los que quisieran incluirse o una inclusión que incluye los que no quisieran ser incluidos claro entonces yo les digamos yo y otros oye por favor excluyame déjame el favor de excluirme por favor se lo pido excluyame ya me apunto ¿dónde hay que excluirse? y él es claro insisto la cuestión y no quiero que valga pena intensimar porque me haré pesado y es que ellos caen antipático el tema básico de esos digamos de esos dos idealismos el digamos el ilustrado el republicano y el idealismo romántico y que en el fondo no son incompatibles al contrario constantemente dialogan entre sí que al final te acaban atrapando en un lugar en que ya no existe porque no hay sitio para ti claro digamos ¿qué? bueno pero a ver ¿tú qué pides? y tú dices ¿qué dices? hostia papá ¿por qué somos? tú dices otra cosa y además los jodidos que te piden ¿cuál? hostia ya estamos pidiendo ya estamos y en el fondo oye no me digáis que no tú ¿qué pedimos? otra cosa ahora que a alguien se lo ocurra quizás esté temprano todavía para formularla no sé quizás el tiempo pasa volando y la historia digamos te da mucho de sí no podemos imaginarnos que vendrá dentro de poco en tiempos mejores pero hostia tú la alternativa es otra cosa pero yo no sé qué es otra cosa yo pues creo que sería básicamente eso bueno eso como aquella como la cara de Sevilla cuando ¿qué estudiar? ¿os acordáis? estudio eso y claro ¿eso qué? genial ¿eh? ¿pero eso qué? pues yo creo que la alternativa es eso yo lo digo muy en serio y lo que me sale mal es que ahora mismo no tengan así nada a ver si la semana que viene no sé nos podemos ir llamando y a ver qué tiene que ver tendrá que ver con tarde hostia pero también con el chaval este ¿cómo se llama? el Marx tú perdóname pero igual también tiene todavía algo que decir tú todavía digamos todavía igual es pertinente el análisis de la realidad a partir de criterios materialistas que intenten objetivar lo que hay y ver cómo funciona no sé al igual y todavía no está muerto porque piensas que las circunstancias han cambiado demasiado como para resucitarlo alegremente ¿no? de una forma bueno no sea espontánea oye ayer le he leído en Nazarato una estadística que él autoriza y le doy por bueno y es que en Francia cada año hay 66.000 millones de horas que le llega a la población a ver cosas a ver tele a ver teatro a ver internet a ver cosas y solo 31.000 millones de horas que dedica a la población entonces ya el trabajo no es el principio exacto bueno es una redefinición entonces de la noción del trabajo y tu identidad ya no la haces por lo que produces sino por lo que ves sino por lo que ves entonces la economía no es la de la producción sino la de la atención entonces para rescatar más hay que darle dos vueltas a las cosas obviamente de acuerdo eso es que es que es una herramienta ya está pero que en todo caso ese tipo digamos de verle las caras a lo real y de una forma u otra digamos estar ahí ver de que está hecho creo que continúa pertinente y a mi lo que me ajusta es por esto o sea es gente que únicamente lee de una cosa ¿sabes? digo por la charleta a los tí a mí me interesa muchísimo y además justamente me alegro mucho que también voy a descubrir toda la hora y el tarde pero no es con gente digamos que te lo juro que digamos toma un autor imaginemos cualquiera y no sale de ahí entonces hay una digamos una gemenshaft teórica que básicamente que no es ya no es una gemenshaft es una institución total en el sentido gosmaniano que es la gente que utiliza todo el fuku ¿sabes? en serio por ejemplo ¿sabes? como Jesulín esto es como un toro pues hay gente que va en broma y además oye lo digo básicamente por esto tú o sea digamos hay gente te lo juro que únicamente consigo que me cite libros que publica Traficantes de Sueños entonces oye pero les hago más todo esto lo digo con cariño y además cuidado porque tampoco sería un ejemplo pero que hay una gemenshaft teórica que es la digamos de una forma u otra digamos el montarte una historia digamos en la que todo funciona a partir del diálogo entre autores que son de la familia entonces claro ahí tampoco hay conflicto en el fondo es una forma de mantener a raya al conflicto entonces de pronto invitas a Simmel y a decir ¿tú qué haces aquí? ¿quién te ha invitado a ti? toma un broma entonces de pronto digamos repito o sea todos conocemos gente así que dice digamos que digamos que unos dicen solidaridad paz y otros dicen biopolítica entonces te pones es como si fuera una suerte de vamos de va de retro que te ha de inmovilizar entonces te dices ¿pero qué es la biopolítica? la biopolítica es la biopolítica entonces claro entonces comprendéis que hay un peligro realmente grave que es el digamos de coger un registro teórico meterte ahí y convertirlo en tu hogar de tal forma que ya tampoco sales ¿por qué? porque repito en cuanto sales automáticamente tienes ahí la evidencia de que todo de una forma u otra amenaza esa coherencia eso no es eso eso es aparte de que Foucault Baudrillard un poco cojo ese ejemplo como otro cualquiera Mars podría ser un ejemplo todos conocemos pero claro Baudrillard tiene razón cuando dierte que al final Foucault se ha convertido en el exponente de lo mismo que Foucault combatía puesto que él mismo se ha convertido en una especie digamos de sociedad panóptica en la que tiene gente que digamos que vigila que esto que dices realmente si realmente está en la línea no está en la línea de lo que ha de estar esperadme cuidado Ramón Flecha los sociólogos javier marcianos y tal me acusan a mí de postmoderno porque cito a Foucault y vamos fascista postmoderno no va en broma Ramón Flecha somos fascistas postmodernos que lo digan todos los que digamos citar a Foucault citamos citarlo te convierte en efecto en mi departamento en sospechoso de ser postmoderno tú no yo soy un positivista lo juro puedes abrirte digamos la camisa sí sí pero aquí pone Foucault y en este caso los de flecha claro ¿por qué? porque siempre hay perros guardianes que están ahí a la que salta para ladrarte porque entonces es como estar en un mundo de enloquecidos en la que todo el mundo se busca digamos su pequeño fortín digamos su refugio antiatómico y en cuanto de una forma u otra introduzcas cualquier virus teórico que no esté previsto se te ponen a ladrar entonces es imposible claro porque digamos porque porque te das cuenta de que chirrías de que lo que dices es raro claro entonces claro ¿cómo proponer otra cosa? es otra cosa por fuerza tendría que parecer rara bueno que va lo siento gracias a todos